Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es un programa de drama humano y hilarante. Se preguntarán por qué digo buenas noches cuando hay tanta luz en el ambiente, porque es de día. Ahora, digo porque es lo que dijimos toda la vida, entonces, bueno, costumbre, que son difíciles de abandonar, podemos decir. También podemos usar la de La Calidad, Panamá, otras cosas que ya no existen más, pero bueno, nada. Que destruyeron Panamá en un bombardeo. Como siempre estoy aquí, acompañado de mi amigo Sebastián. Sebastián, estamos en Estudio Nuevo, acá. Estudio Nuevo, temporal, sí. Pero interesante, esperemos que sea una mejora con respecto al programa pasado, no es muy difícil. No, 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 puede ser que la iluminación igual tenga sus cosas, pero esto estamos aprendiendo al mismo tiempo que nos ven ustedes. Exactamente, y bueno, por lo cual les agradecemos la paciencia nuevamente, pero tengo que decir acá, de forma muy importante, es que tenemos, este año tenemos, hoy tenemos un regreso. Como tantos regresos que hemos tenido este año, por ejemplo, el regreso de los malos audios de las primeras épocas, tu regreso a Montevideo, y ahora tenemos el regreso de los conflictos poco conocidos. Conflictos poco conocidos, tenemos de vuelta, sí. Qué interesante, bueno, muy bien, entonces, Seba, te dejo, el piso es tuyo. Vamos a volver, porque entramos en China en esta nueva temporada y volvemos con parte de la vieja. La guerra desconocida, China, estamos atrás, porque qué es más desconocido para la gente que China, ¿no? Un lugar desconocido para muchos, y sé lo que piensan. Corea del Norte. Corea del Norte. Más desconocido que China, Corea del Norte. Yo no me imagino cómo es. Pero China como que tiene más historia, yo sé lo que piensan. Yo sé bastante de China. Sí. Pero yo te digo, bueno, encuentren Guangzhou en el mapa. Vos fuiste a China, ¿no? Yo fui a China, y se me decía, encontrá Guangzhou en el mapa, encontrá Shanghai en el mapa. Vos vas y, porque a Roma todo el mundo le pega, busca la bota, la mitad, mamá. Contra el costado, la mitad, contra el costado izquierdo. Más o menos le pegás. Más o menos, sí. ¿Dónde está Shanghai? Shanghai debe ser la ciudad más importante del mundo, ¿no? Con Beijing, Nueva York, Londres, París, Berlín y Shanghai. ¿La encontrás? No. ¿Viste? Es una de las cosas. Te digo más. China es tan desconocida que la guerra más sangrienta del siglo XIX, la guerra civil más sangrienta de la historia, una guerra totalmente loca, en un contexto confuso, pasó ahí. Todos saben de la guerra civil americana, del general Lee o de Lincoln. Pero, ¿cuántos saben de Zheng Wofang? De Hong Xiquang. No lo conozco. Xichuang. No lo conozco, perdón. No lo conozco. Y te digo, Hong Xichuang, uno de los personajes más tortulianos que van a poder encontrar, existe. Así que les pido, préstenme su atención unos minutos, perdón, más de unos minutos, una hora, y les prometo que van a salir contentos, que acá no hay ficción, que todo esto pasó, que los números son reales. Y se van a enterar de la guerra más sangrienta, o sea, esto mató más gente que la Primera Guerra Mundial. Guau. Así de sangrienta fue. Guau, y sin gas. Y sin gas. Y sin trincheras. Y sin trincheras. A mano. A mano, a fuerza de hambre, y genocidio, limpieza étnica, la vieja cosa, y hambruna. ¿Qué tenía? O sea, pero ¿tenían armas de fuego? Los chinos tenían armas de fuego. Aparecen armas de fuego, sí, sí. O peleaban con armas bizarras chinas, tipo... Viste que el chino tiene muchas armas bizarras, tiene unos palitos todos unidos. Que se pueden hacer. Y al final decís, ¿y cómo pegan con esto? Con estos palitos así que yo... Año de... ¿Cómo pegan? ¿Cómo matan algo con esto? 40 años de entrenamiento, vos le tenés que dar a los 15 años al chino una cosa esa, o a los 21 es un maestro de los palitos en micado. Vos sabés que ayer estábamos mirando Rescate en el barrio chino. Y claro, hay muchos personajes chinos, obviamente, porque llaman así la película, y sacan armas chinas, como a pelear armas chinas tradicionales. Y hay unos que son como unos cosos para agarrar ensalada. Y vos decís, ¿cómo peleás con esto? Es como unas garras, pero como para levantar tomate y lechuga. Y vos decís, ¿y esto? ¿Cómo le hacés daño a alguien con esto? En Deadly's Warrior, había un capítulo de Deadly's Warrior, que hacían todo un estudio de la máquina. Todas esas armas Shaolin, yo te decía... Esas armas Shaolin, re bizarras, y las usaban todas y sirven. Obviamente sirven, pero es que uno las ve y se siente cómo se usan, no tengo idea. La espada es mucho más fácil, ¿no? La espada. El arma superior, si les interesa saber, es la lanza. La lanza, sí. La lanza le gana a todos en lo más básico. Y bueno, edición de la lanza como la alaberdad, ¿viste? Decís, bueno, es una lanza y le agrega un pincho que saca... No, la lanza... Lo básico gana siempre frente a la complejidad. Es muy interesante, Lindy Beige, que es un canal de YouTube, que no sé si lo conocéis, que habla mucho de combate antiguo y está mucho en temas de grupos de recreación y eso. Este hombre, Lindy Beige, hizo un video que era tipo espada contra lanza, casi de grupo de recreación, ¿no? Los tipos equipados, todos con armadura, todos, uno peleando con espada, otro con lanza. Y era tipo, onda, la lanza gana, onda, 30 a 2. O sea, es preferible tener un alcance súper largo que cualquier otra cosa. La lanza, sí. Este, pero bueno, nada, eso es como un comentario, como una parte. Bueno, Seba, tenías una pregunta antes de que comiences. Me encantaría hacer una pregunta que es, Seba, esto es la... O sea, enmarquemos esto en el contexto de esta temporada. Esto es, ¿guerras desconocidas o es una nueva saga de China? Es China. Ah, bueno. Pero justo China, si vas a agarrar momentos importantes, resulta que hay un montón de desconocidos. Porque de China, yo por lo menos sé muy poco. Y tienen muchísimas guerras los chinos. Entonces, prácticamente todo momento desconocido de China incluye millones de muertos. Porque los chinos son más grandes de un mundo. Los brasileros te mintieron. Sí. Lo más grande del mundo está en China. Sí. Bueno, vos sabés que me quedo pensando en el programa de... El programa de Eastocast que hizo Tony sobre este Coyinga. Coyinga, sí. El pirata ese, sí. Bueno, una historia, yo no tenía ni idea. O sea, ahí nos damos cuenta de lo muy poco que conocemos de... Lo eurocentrista que es nuestra historia, ¿no? Y lo poco que conocemos de, digamos, de Oriente. Porque este hombre Coyinga, unas cosas le pasaron. Me decís, ¿qué es apasionante? Y yo decís, ¿qué lo conoces? Coyinga. Además, con ese nombre yo pienso que es un brasilero. Que Coyinga. ¡Coyinga! ¡Eh! ¡Vos te has cobrado zamba! Yo imagino algo de eso. ¿Entendés? Que sale con Bella Floyd o algo de eso. ¿Ves? No imagino. Es un pirata chino grosísimo. Y lo mismo la vida ching también. La vida ching, que la gente cuando se entera de la historia de la vida ching, que además tampoco se sabe tanto de la vida ching, porque no hay tanto escrito. Entonces es como que uno lo puede contar, pero muy en esa visión que nosotros decimos blanco y negro, ¿no? Como que la historia de la vida ching está muy en blanco y negro. Pero lo mismo, cuando la gente se entera de la existencia de la vida ching, dice, ¿y esta mujer de dónde salió? No la conozco. Y bueno, es una historia espectacular. Bueno, Alex, ahora te tengo más. Bueno, les voy diciendo que fue una guerra civil, pero por temas chinos es una revuelta, porque no le iban a llevar a la guerra civil, ¿no? Se podría llamar una revolución, de una manera clarísima, por los fuertes cambios sociales que va a traer la revolución Taiping. Los ching le dicen bandidos Yue, por la provincia donde se origina, que es Guangdong. Pero ahí están los Yue, nada que ver, así es China, ¿no? Cosa de chino. Ellos se llamaban el reino de los cielos de la paz. Si era paz, este Taiping, el reino de paz. Pero le decimos, no, Taiping, porque hubo muy poca paz en este momento histórico. Pero van a ser los Taiping, me voy a referir como yo como Taiping, y muchas veces voy a pronunciar mal todos los nombres. Sepanlo. El chino anda muy bien con el branding. Siempre te pone cosas como que te tranquilicen, ¿viste? O sea, capaz que son los guerreros más delicosos. Tienen el Feng Shui del diccionario. Es una habilidad de chino, el Feng Shui diccionario. No importa que sean los guerreros más delicosos, ellos se van a poner los guerreros de la paz y la bondad. Estos eran los guerreros del amor, el ejército del amor. El ejército del amor. Te mata lo mismo. O sea, te mata lo mismo. Por más que tengan un corazón en el pecho, te matan lo mismo. Es un osito cariñoso, es un grizzly cariñoso. Pero te mata lo mismo. Las balas, o sea, las balas o los espadazos mandados con amor matan de la misma forma que los que mandan sin amor. ¿Qué es lo mandados con odio? Con odio, matan lo mismo. Así que vamos a ir bajando a tierra. Geográficamente estamos en el sur de China. Están los Yue, que hablan cantonés un montón. Están en Guangdong a medida del siglo XIX. Que es una época complicada para China. Se seguían viendo como la potencia más grande del mundo ellos mismos por lo que venían. Pero el avance tecnológico-administrativo del oeste viene a golpear las puertas de China. La dinastía Qing era la dominante, pero eran manchúes, no eran chinos. Chinos Han. Y ellos toman la estructura de poder de los Han, esa cosa burocrática china, como lo hicieron mil años antes los mongoles. Que hicieron exactamente lo mismo, crearon su dinastía y dominaron. Vieja estrategia alejandrina de contar lo que ya está. ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué cambiarlo? Mucho más cuando ves que es súper eficiente. Sí, claro, obviamente. Así que esta es la época de la emperatriz viuda Xi Xi. Otra temporada de la tortugía. Estamos hablando de esta época. Que fue una temporada sobre grandes mujeres de China. Y eso, eran algunas por el camino. Volverán, ya volverán. Ya volverán. En esta sociedad china, la única manera de acceder socialmente, económicamente y en todo sentido, es a través del acceso a la burocracia. Cuando te dicen que todos quieren un empleo público acá, por la seguridad laboral, no sé qué, no saben nada de lo que es China. China, realmente el empleo público en China, las famosas pruebas confucianas que pasaban menos del 1% de la gente. O sea, 1% de la sociedad estaba dentro de esta burocracia, pero tenían un poder tremendo. Unas pruebas dificilísimas que eran más jodidas que el filtro de medicina. Porque no solo te tenías que acordar de todos los músculos, era mucho peor. Te tenías que acordar de todos los trabajos de Confucio de memoria. Porque te tenías que citar carácter por carácter en cualquier lugar lo que habría hecho Confucio. Y te hacían preguntas tales como, ¿qué hubiera hecho Confucio? Entonces vos tenías, te ponían como un caso y vos tenías que ver en qué es un momento de Confucio. A Confucio se cruza con un león, ¿qué hace Confucio? Confucio todavía tiene una frase, dice, ah, el hombre se cruza con un tigre en la montaña. Entonces vos tenías que... Que era interesante, ¿qué hacía Confucio? te preguntaba, ¿no? O sea, vos tenías que ser como un imán que tiene que recetar el Corán de memoria, pero acá encima lo tenías que escribir en caracteres chinos y te juzgaban por la caligrafía. Complejo, muy 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 complejo. Complejo, te encerraban en una habitación que con suerte tenías una ventana, si no tenías que llevar tus propias velas, en lo que hoy se consideraría un monoambiente ideal para estudiantes. En ese momento una especie de prisión, pero bueno, a vos te encerraban en este cubículo tres días, te llevabas tu comida, te van a un balde para hacer tus necesidades, te llevabas tus velas y estabas encerrado tres días completando la prueba. Y yo me quejaba de que el examen del PMP eran cuatro horas, tres horas, yo me quejaba tres días de prueba. Tres días de prueba que no podías salir, vos ahí... Y conociendo esto, capaz que estaba calculado para que no durmieras mucho, capaz que era tan largo y capaz que si dormías no llegabas. Eran esas cosas, tenían sus cosas ahí, pero sí, tres días que la pasabas a full. Y acá aparece nuestro personaje, Hong Xichuan. Es un jaca, que es una minoría jang. O sea, son jang, pero son minoría dentro de los jang, pero hablan un dialecto que es chino jang, pero jaca. Cosa de chino. Él quería ser burócrata de chiquito. A los 12 años quiso dar por primera vez la prueba, obvio que perdió. No hay manera. No hay manera que alguien pueda dar esa prueba. ¿Vos no te suena terrible decir desde chiquito que él quería ser burócrata? Es como, o sea, imagínate un niño, imagínate tu hijo, Seba, tu futuro hijo, preguntándole, tu futuro hijo que no está en camino, voy a aclarar las pruebas, pero que va a venir en algún momento. Le preguntás, che, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y uno espera que le diga, y mirá, voy a ser... Astronauta ninja. Part-time astronauta, part-time ninja. Uno espera eso, ¿no? Y que te conteste burócrata. China se hace. Es complicado, es complicado. Habla de los valores de una sociedad. Habla de los valores de una sociedad. Eso era del señor Confucio. Este, bueno, pero él volvió ya entrenado, ya mucho mejor, a los 22 años, que todo el pueblo donde él estaba sabía que iba a dar la prueba, ¿no? Porque era una cosa, uno se preparaba años para dar la prueba. Se fue a Cantón porque la familia era de cierta clase media y le podía financiar el viaje a Cantón, que es Wanchou, Wanchou, para dar la prueba. O sea, Cantón es la formación de Wanchou. Porque es, este, Ganchou, Cantón. Qué bien que andamos, Hobson Showson. Sí, como Pekín, Beijing, es un Hobson Showson. Sí, pero Pekín, Beijing es como, bueno, no estamos tan lejos. A Wanchou, Cantón, le pusimos ganas a Hobson Showson. Sí, porque me parece que ese es que suena como Tzoh, es como un Ganchou. Ganchou. Es complicado, yo no sé pronunciar bien ninguna de estas cosas chinas. Escuché chinos hablarlo y me los olvidé todos. El perdió a los 22 años, quedó destruido, pero se anima a dar la prueba de vuelta en el año 43. Vuelve a Wanchou a dar la prueba y ahí se cruza con unos panfletos de unos misioneros cristianos, que tienen permitido estar en Cantón. Por eso creo que se debe haber Hobson Showsonizado la palabra, porque en Cantón podían tener a los misioneros. Porque ya fue después de la Primera Guerra de Alopio, entonces tienen puertos abiertos donde pueden ir misioneros. Él pierde nuevamente la prueba y queda totalmente destruido. Como yo perdí el examen de manejo dos veces. Quedé destruido. El perdido fue el examen de manejo, ahora no me acuerdo. Bueno, no me importa. Pero el quedó destruido, o sea, es una tasa de aprobación de la bajísima. Se deprime, imagínate, después de tres días sin dormir ahí, lo que puede ser cuando te dicen perdiste. Sí, sí, sí. No, pero... Con encerrado, con ese balde de caca. Claro, tres días con tu balde de caca al lado, es terrible. Es terrible. Destruido, cae ahí, llega, se enferma, tiene delirios. La pasa horrible después, porque imagínate, después de estudiar cinco años ahí. Un desastre. Y en esos delirios, él pega unos viajes místicos de un señor de barba dorada, dorada como color oro, le habla y le dice que es el padre, y que él habla de que hay que servir a él, que es el señor del cielo, y que hay que limpiar la tierra. Y después tiene un personaje más joven que aparece, que lo llama él Didi, que Didi es una cosa como hermano menor, es cariñoso, como Cheven y Buri, pero para los hermanos menores. Entonces, se lo dice y dice, no, tenés que ir a destruir a todos los demonios en la tierra. Y como que lo apunta. Esto acaba de tener un giro Mortal Kombat increíble. O sea, se le apareció Raiden, el dios del trueno, se le apareció un celestial divino, y le dijo, tú tenés un propósito más grande, la fresca. Después del coso, no. ¿Vieron qué peligro que se exigía en muchos de los estudiantes? O sea, puedes entrar en un delirio místico así, y te sale un loco. O suicidio, no sabés. Sí, claro, después de suicidio, te puede salir un loco así, que dice, hay que purgar a no sé qué, porque me lo dijo. Claro, capaz de esta cesta japonesa. ¿Te acordás la cesta de los japoneses que mataban gente? Que empezó por un examen perdido tres días. Perderon la anatomía. Capaz que sí. Cálculo uno, pum, delirio místico. No decían los que tiraban gas ahí en los metros, en los útes. Todos perdieron cálculo dos. Capaz que era algo así. Cuidado. Cuidado con la presión del estudiante. Entonces, acá Juan Xiquan, ¿qué recuerda? Esos panfletos que le habían dado los misioneros. No voy a traer los nombres de los misioneros, o una cosa así. Pero él ve los panfletos y llega a la conclusión lógica. El que le dijo, no sé qué, como hermano menor, era Jesús. Y el otro era Dios. Entonces, él va con esas ideas a buscar a los misioneros locales, que no le dan mucha pelota. Porque te podés imaginar, ellos venían acá a China a evangelizar. No a encontrar otro hijo de Dios. Porque, a ver, ya se tienen que bancar que el Mesías es judío y nació en Medio Oriente. Imagínate si el segundo le caía en China. No, no, no. Esa no te la llevan. Tiene que ser europeo, europeo, europeo. Bajón, bajón. Claro, claro. Entonces, Juan Xiquan, que no sabe mucho de la Biblia y solo tiene unos panfletos, él no tiene mucho, como que son las traducciones de la Biblia que había hecho un hombre ahí, ¿no? Empieza a juntarse con un primo que tenía que también le gustaba eso de la cosa porque era algo nuevo para los chinos. Si vivías en Cantón, de repente aparecen estos tipos, ah, conoces de Judea. No sé dónde queda Judea. Entonces, él se llamaba Feng Yu Shang y medio que entre los dos sacan la verdad y dicen, bueno, tenemos que adorar a Dios y hay que matar a los demonios. Y vos, Juan Xiquan, sos el hijo de Dios. Clarísimo. Está clarísimo. Interpretamos la Biblia, tu sueño místico, ¿te das cuenta si hubiera salvado ese examen, no? Sí. ¿Te das cuenta si hubieran dejado entrar a Hitler a la escuela de arte? Claro, es lo mismo. Dejaron entrar a Hitler a la escuela de arte, ¿no? Imaginate, sí, más o menos lo mismo. ¿Qué responsabilidad para los profesores, no? ¿Qué responsabilidad para la profesora? Parece joda, pero ¿te acordás de Nestorio? Sí, no recuerdo. Que creía naturaleza divina, separada de la persona humana de Jesús y después es un... Bueno, Nestorio parece joda, pero llega a través de los hazaños a China. Los primeros cristianos, en ese momento eran todos católicos, los que llegan a China, son Nestorianos. Y medio que queda por ahí la Iglesia del Este, es Nestoriano y después se cambia. Entonces ellos interpretan y dicen, bueno, si él puede ser humano y no sé qué, acá tengo estos panfletos que el dios cristiano, no sé qué. Listo. Puede ser chino. Hong Xiquang puede ser el hijo de... El hermano de Jesús, perfectamente. Perfectamente puede ser el hermano de Jesús porque él es humano, pero su naturaleza divina se... Sí, listo. Teológicamente a estos muchachos les cierran y crean la sociedad de los adoradores de Dios. Bien. Así que su iglesia se llama la sociedad de los adoradores de Dios. Lutero estaría orgulloso. ¿Lutero estaría orgulloso? ¿Por qué es una interpretación personal? Lutero estaría orgulloso. Entonces así, Hong Xiquang, junto a Feng Yu Shang, es este primo, crean una especie de dominación cristiana que incluye todo lo de la religión folk china, los evangelistas que habían llegado, lo mezclan ahí y hacen una cosa media de... Ah, mirá, esto es una rama del cristianismo. Al principio, solo ellos dos se podían hablar con Dios. Después, cuando volvieron a Wang Xi, tuvieron que delegar un poco y dijeron, bueno, va a haber dos tipos. Zhang Xiquing puede hablar con Dios y Xiao Xiaowi puede hablar con Jesús. Pero hablar con toda la Santísima Trinidad todavía estaba reservada a Hong Xiquang y a Feng Yu Shang. Bien, 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 bien. Esto. Estos dos tipos son importantes porque también son minorías, también vendían de orígenes muy humildes y no eran intelectuales para nada, o sea, no pudieron ascender en ninguna casa, nunca pudieron haber llegado a la parte burocrática. Y esto es porque, me llama al dicho, porque toda esta movida religiosa siempre tiene un componente social. Acá hay demonios y son los manchúes. que son los que corrompieron todo el sistema chino y pierden guerras. Son malos y perdieron el mandato del cielo. Por eso hay tan malas cosechas. Hay malas cosechas, hay hambre, hay desempleo. La religión acá como que se amolda a las necesidades de la sociedad para dar una respuesta, para darle esperanza. No es culpa tuya. Estos tipos perdieron el mandato del cielo porque el mandato del cielo existe. Toda esta cosa folk china existe. Pero también existe el Dios cristiano y lo tenemos que adorar a él. También existe Jesús. Y nos habla de matar a los demonios. Y hay demonios como la cosa folk china. ¿Y quiénes son? Justo son otra etnia, otra raza. Nosotros somos la raza elegida. Nosotros los chinos Han tenemos que recuperar. O sea, mezclaron todo y te dan una respuesta al momento. Toda minoría se va a sentir atraída ahí. Toda minoría que sea, ya sea oprimida por los Han o por los manchúes, el Han también se va a sentir atraído ahí porque le dan una respuesta a todo. Socialmente es importante. Empiezan a ganar gente. Sí, es importante pero tiene un problema muy grande que me parece que tiene puntos de contacto con lo que puede ser un fascismo clásico que es que se basa en la identidad. Sí. O sea, si tú no sos parte de ese grupo, bueno. Bueno, en realidad ellos van a hablar de la igualdad entre razas. Ah, ok. Absoluta, salvo que seas manchú. Ah, bueno. Eso es el demonio. Bueno, es un poco más inclusivo que... Es inclusivo. Todos también menos los manchúes. Un poco. No dije que es inclusivo. Es un poco más inclusivo. Es un poco, no mucho. Un poco porque, bueno, está, dejan afuera a un grupo no más, pero está, es igualmente terrible. Este, no, nada, eso, digo, y son patrones comunes que uno va a emerger, ¿no? Siempre, digo, en la historia. Habla como lo vemos como reciente, decimos, ah, qué tontería. Bueno, pero si se hubiera hecho dos mil años... No, 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 no me parece reciente. O sea, digo, quiero decir, no me parece ninguna tontería. ¿Dónde está reciente? Vos estás viendo... Esto está también en una época que después ha venido todo en un revival de nuevas denominaciones cristianas que, si recordás, vinieron a mediados del siglo como eran los metodistas, como era toda esta gente, testigo de Jehová, toda esta gente aparece en este momento en nuevas interpretaciones que a través que, a medida que cambia, digamos, la cultura hay nuevas interpretaciones. Esto está apoyado un poco en lo religioso, pero si dejo de lado lo religioso, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo decirlo? Lo religioso es relativo. Es relativo desde este punto de vista. Yo le haría, digamos, de lo que tiene componentes, ¿cómo decirlo? Estoy buscando una palabra, pero tipo, como componentes sublimes. Viene desde lo sublime, ¿no? Porque hay otras cosas que también son sublimes y no necesariamente son religiosas. Y cuando digo sublime me refiero a todo aquello que yo percibo como elevado que no tiene mucha más justificación que la fe. Por ejemplo, la comida macrobiótica. O sea, eso es, ¿entendés? O el movimiento anti-vaxxer. ¿Entendés? Se sostienen cosas sublimes. ¿Entendés? Uno podría decir, ay, qué, a ver, yo siento que lo natural es... Pero no, vos, o sea, en realidad, piénsale un poco. Es un montón de gente que dice, no, lo natural me va a salvar, pero en realidad no tiene mucha evidencia de que eso es así. Porque lo natural es el camino de lo natural. Claro, por eso digo que se apoyan los sublimes. Entonces, a lo que voy es que hoy vos ves movimientos que está bien, pero sí se sostienen en lo sublime para marcar este mismo tipo de diferencias. Esto es un cassette repetido. ¿Qué está haciendo? O sea, todos los movimientos no sé, tipo corte alt-right que andan hablando de genocidio blanco y todas esas cosas en Estados Unidos. De verdad, yo soy el correcto, hay algo acá que está mal y que no me gusta estar en el otro. Yo no lo puedo poder parar pero siento que me... Exactamente. Y se apoya en lo sublime. Y se apoya en lo sublime. Entonces, me parece que, digo, no, es viejo conocido esto. Digo, la diferencia es, la cosmonía sobre la cual se apoya. Y como dije, tiene ese componente punto de contacto con el fascismo que es lo que te digo. Hay un tema de pertenencia. Hay un tema de no. De pertenencia y totalitario. El Estado es sumamente totalitario acá en la... Se mete en todo aspecto de la vida. Después lo vamos a hablar, se mete en todo aspecto de la vida que es como la definición del fascismo. Toma todo momento... Desaparece el individuo por el colectivo y toma... Todos los roles son... O sea, no deja de existir como persona y lo vamos a ver. Bien. En Wangji, que es la provincia del suroeste de China, es una de las que está más abajo contra Tailandia, empieza la revuelta. porque empiezan a crecer. Los adoradores empiezan a crecer año tras año y en 1851 ya es demasiado y en un momento el gobierno dice no, vamos a detenerlo de alguna manera, vamos a arrestar a alguien, vamos a moverlos y vamos. Porque ya crecieron. Eran mil, tres mil, ya son cincuenta mil. Disculpame, capaz que no lo sabemos y está bien si no lo sabemos, pero ¿en qué consisten estas fases iniciadas en la revuelta? No, ahora va a ser una revuelta, Clarice. No, ahora va a ser una revuelta. El asunto es que van creciendo en números. ¿En qué consiste la revuelta? Son tres mil. Cortan calles. No, y ahora dicen vamos a parar este movimiento, pero hasta ahora son solo movimientos religiosos. Ok, está. Tienen que estar juntando porque están juntando a, digamos, sectores marginados del lugar y a veces están agarrando, no tienen ataques tipo guerrilla, pero puede haber saqueos atrás e incomodan mucho al gobierno. Eso también es un cassette repetido. Eso también es un cassette repetido. O sea, los grupos que por alguna razón no me gustan, etcétera, los regímenes donde no están tan garantizadas las libertades, no, se los reprimen. Y son un grupo de granjeros armados y estamos entre un montón de revueltas que están pasando en todo China. China es un caldero de problemas en este momento. La red de espías de Hong Xiquang es muy buena y se preparan antes, ¿no? Dice, antes que vengan los arrestos y juntan a 10 mil tipos. No es menor, 10 mil granjeros todos armados y Hong Xiquang se declara rey divino. Yo soy el rey, listo. Vamos contra la guardia china en lo que sería el alzamiento de Xin Tian y acá aparece, acá es el comienzo de esta nueva nación. Tenemos un rey divino, un alzamiento en Xin Tian y se juntan y matan a todos en la guardia china. Son como un ISIS chino. Son como un ISIS chino. Agarran así y dicen, ahora pero nos quedamos todos porque envalentonados con la victoria y dice, marchemos. Y empiezan a marchar con todo el ejército por el río Yangtze, así, capturando ciudades y van tomando. Y están súper motivados, moralmente, armados pésimamente, pero ganan y ganan. Armados con los palos esos. Armados con los palos esos. Armados con el palo chino, no. Son todos elementos de granja. Esa es la verdad, pero, o sea, son una revuelta del campesino, por decirlo de alguna manera, pero van. Pero todavía no tienen una estructura muy armada y van avanzando, pero claro, después las ciudades se los toman, pero empiezan a tomar viento en la camiseta porque empiezan a tomar todo el sur de China, empiezan a avanzar, empiezan a avanzar, empiezan a avanzar. Entonces, se empiezan a dar títulos y se separan en los reinos obvio. Entonces, el reino del sur pasa a Feng Shui Yuzhang, que era el amigo de confianza de Hong Shichuan, que después de todo hablaba con Dios. Usted tiene que tocar un reino, te vamos a ver el reino del sur. El rey del este no es ningún variante, es Zhang Shikun, perdón, Zhang Xinqing, que como yo lo había mencionado, él podía entrar en trance y hablar con Dios. Este era el que podía hablar con Dios, ¿no? Y hasta tenía poderes hasta poder curar a verdaderos creyentes. Entonces, era un tipo muy hábil, muchas ambiciones, mucho apoyo popular, este, no era tan iconoclasta, no quería esto de matar a todos los manchúes y traer a Dios, le parecía que había unas cosas confusas, estaba bien. Entonces, tenía cierto apoyo extra, ¿no? No era tan radical, pero era súper ambicioso. En el oeste, Xiao Xiaogu, que este era el que hablaba con Jesús, que era muy amigo de Feng Yu Zhang, muy amigo y esta era su habilidad principal, por eso le hicieron también el título de Ko Mariscal. Era el tipo de confianza y se las ingeniaba con Feng para hacer una especie de Santísima Trinidad Taiping en los discursos, religión, política y nacionalismo. Traer a Dios y adorarlo, sacar a los manchúes del gobierno y matarlos a todos, cambiar el gobierno y poner uno que siga a Dios y que respete lo que es la tradición china. Es nacionalismo, política, religión, todo en un combo. Este, Xiao, era con Feng de los habilidosos en esto, entrar gente nueva, ¿no? Y en el norte está Wei Changhui. 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 Yo creo que no se pronuncia así, porque esto suena, me parece, suena como una T, porque es como un Wanzhou en Shanghai. ¿Viste? Shanghai, que le dicen, esto es Changhui. Es lo mismo. Que tenía una casa de empeño, no era mucho, pero todo esto de Jesús le encantaba y como era amigo de todo, también le tocó un reino. Capaz que pasa farde de la casa de empeño, ¿no? Sí. Capaz que antes de hacer todo lo que le habían dejado ahí adentro y bueno, un reino ahí para sacar las cosas. Pero era un tipo administrativo y se encargaba de la logística y le hicieron rey por 6.000 años. Bien, bien, bien. Es un término de tiempo bastante bueno, digamos. Mucho más que el Rive de 1.000 años. Le estaría ganando a Luis XIV, tranquilamente, ¿no? Sí, 6.000 años. ¿Y? Después hay otro que te digan 8.000 años, 9.000 años. Es un problema. La cantidad de miles de años que te asignan estos tipos es complicado. Es un tema de... Durante todo el 52... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un debate que te digas... Bueno, Diego, la verdad es que por tu trabajo en la tortulia el reino que te está tocando es de 6.000 años. Entonces yo me enojo terriblemente y te digo no, de ninguna forma. Quiero 7.000 años. Y que empecemos a debatir por eso y que me digas no, no, no. 7.000 años es mucho. Y que se haga una disputa por si son 6.000 o 7.000 años, ¿no? Es una discusión fantástica. Es muy china esa discusión. Es muy china. Es una discusión muy china esa la vez. Spoiler alert. Va a pasar. ¡No lo puedo creer! Spoiler alert. Va a pasar. ¡No lo puedo creer! Bueno. En el 52 le va muy bien. En el 53 le va genial. Porque casi se quedan con todas las provincias del suroeste de China. Aunque técnicamente Wangji y Guangzhou no estaban tomadas, ahí es donde nacieron la influencia de la enorme. No pertenecía a ninguna parte de los cuatro reinos que habían armado. O sea, estamos hablando de que estos tipos se quedaron con el sur de China. Se hicieron un país del tamaño de Colombia y Venezuela con 100 millones de personas. Así como así. También empiezan los problemas internos. Feng Yu Zhuang, el primo este que es maestro de escuela, pero que como podía interpretar las escrituras había sido ascendido a este intérprete de Dios, es herido en la toma de una ciudad y como represalia van a matar a todos en la ciudad marcando que esta es una guerra total y jodida. En el 52 también caí Xiao, el amigo de Feng que era muy hábil con los discursos. ¿Qué pasó? Este tipo era hábil así. En el sitio de Changsha se pega otro de esos delirios místicos que puede hablar con Jesús. Se reviste con estas ropas de monje, ¿no? Como para indicar que era un noble así de amarillo se vestía. Sí. Quiero decir que esta gente se vestía como si fuera un monje como amarillo. Tenía una corona porque era un rey. Me explico. Tenía una corona como cristiana. O sea, se vestían como si fueran una especie de cruzado de amarillo y marchaban con sus cosas, ¿no? Porque eran dioses en tierra. ¿Qué es lo que? Entonces, claro, se pone la bandera esa que se ponen los chinos arriba, ¿viste? Que se sostiene y sale el discurso entre la tropa los William Wallace, ¿no? Pero mucho más religioso. Claro. Y desde la ciudad sitiada los chin lo ven y ¡pum! Le tiran con un cañonazo y lo revientan, ¿no? El problema del francotirado. El problema del francotirado. Claro, le tiran con cañón. Dicen, hay un tipo que con una bandera no hace un rey de luz. ¡Tirale! ¡Vos tirale! ¡Pum! Le meten un cañonazo. Pero bueno, Hong Chi Kwan, como era tan popular, después de muerto sigue sacando decretos a su nombre por las dudas y le otorgan el título de Hacedor de Lluvia que me parece que es un título porque hace llover a cañonazo. Es la realidad. Ahora, sigue sacando decretos ¿te entendí bien? Después de muerto. Después de muerto, claro. Hong Chi Kwan, porque yo creo que se puede hablar con él. No murió, se hizo más poderoso de lo que todos podemos imaginar y bueno, viene por ahí. Una cosa así. Ya vieron esto de los reyes, era un problema y a los hijos lo declararon reyes junior del oeste. ¿Reyes junior? Sí, no príncipes. No creo que se llamaran reyes junior en chino. No llamaban reyes junior en chino. En chino no creo que se llamaran reyes junior. No eran príncipes. Ese es el tema porque después van a aparecer los príncipes. Pero me divierte mucho que se llaman reyes junior. Después de haber un problema dice no, no vamos a empezar a dar reino porque esto es para problemas pero en el 53 que yo le digo ese año que fue bárbaro logran la joya de la corona. Toman Nanjing. Es una batalla brutal. Nanjing es la capital del sur de China y donde se junta toda la recaudación del sur y se manda al norte por una red de canales que hay entre los ríos importantes de China. Lo cual también la infraestructura china que estaba muy atrasada porque no tenía el ferrocarril que palabra que detesto decir. O sea, estaban atrasados tecnológicamente pero hay que pensar que esta gente armó este sistema de canales hace dos mil años. Y además también hay un tema de que capaz que con ese sistema de canales capaz que no es tan necesario no puede ser tan necesario siempre te mueves por agua. Claro. Capaz que, digo, no sé, capaz que en algún momento va a ser necesario pero capaz que mucho más tarde. Mucho más tarde, sí. En el comercio hacen que sí, pero... Que necesites el tren para moverte en tierra pero mientras te mueves en las áreas populosas de China te puedes mover... con el subte. Nos perdimos la época de los subtes porque en esa época no era necesario y ahora no hay subte en el subte. Y no me imagino porque ya el precio te dice... Ya está, ya pasó el tiempo. Ya pasó el momento de hacer subte. Ya está. Machán. En esta ciudad sitiada en Nanjing se luce un joven que se llama Shi Dakai que se luce una serie de ataques así donde él escabeza y lanza y avanza peleando contra todos. Era un tipo importante porque estaba en el grupo original y se gana el nombre de Señor del Rayo Celestial se llama Shi Wang pero fonéticamente es Shi Wang que no tiene nada que ver cosa de chino o sea, tiene los tres nombres distintos y se los cambian y se le dan títulos. Este tipo era súper popular también y está entre los grandes porque tiene una especie de hermandad de sangre con Jesús y con los otros. Todos son hermanos de Jesús. Entonces... Sí, no, él no es hermano de Jesús pero juntan una hermandad de sangre con Wei Chang Wei con Feng Shui Zhang todos esos importantes todos los que le toca a un reino hacen como una jura de hermandad de sangre. Entonces técnicamente volviste a ser hermano de Jesús que ese hermano de Jesús en realidad es Hong Xie Chuang pero por esta cosa el nestorismo yo soy hermano de sangre teología. Bueno, entonces también le van a dar un reino después que había muerto el otro y es el reino del flanco o del ala como por esa traducción porque supongo que viene a tapar el ala de los otros dos muertos que en realidad también está porque hay un crecimiento de poder porque al haber un vacío de poder porque... Ahí tiene que llegar. Vean a este. Este es un general chino a la vieja usanza es un poeta tiene lealtad a sus tropas va a seguir peleando después de que caiga el reino o sea es más parecido a un militar capaz. Ok. Su reino va a durar 5.000 años. Bien, 1.000 años menos que el del otro. Este es el que no le tienen tanta confianza estamos a 1.000 años menos de término no le tenemos tanta confianza eso hay que renovar antes Sí, se lo dan antes bueno y también hay problemas con Wen Changhui que lo tenía 6.000 años no hay una rivalidad de Wen Changhui porque él tenía 1.000 años más Claro, ahí viene ahí viene lo que yo decía del debate por los 1.000 años Este y acá cuando toman Nanjing pasan a full teocracia y está todo dicho la revolta Taiping pasa a ser un país se llama Taiping Tianguo el reino pacífico del cielo que era muy pacífico sobre todo la capital se va a pasar a llamar Tianjin que es la capital celestial Disculpame ponerle el reino el gran reino terrenal de la guerra no estaría no es lo que hablamos Tianjin Tianguo es mejor y vamos aprendiendo chino Tian es paz Xin es capital Nan es sur excepto cuando no quieren decir eso que pasa solo 3 de cada 4 veces porque así funciona el chino Tian tiene 4 significados depende de su pronunciación no es tan difícil en este caso Tian es paz desde Tianjin capital de la paz se hace una nueva sociedad en el sur de China ahora empieza a entregar dominios a príncipes porque después de todo ya se habían muerto varios reyes y no da va a entregar el mismo rango a otro que no está desde el principio que es nuevo ya le di uno al veterano además no te olvides que estos tienen habilidades espirituales porque estos curan a la gente es distinto es distinto lo mataron entonces de todos el único que importa es el príncipe que se llama no tengo ni idea por qué porque es cosa de chino por ahora no aparece pero va a ser importante más adelante sus reformas y los cambios van a ser súper importantes hay de todo y es lo que define el alzamiento y seguramente la parte por la cual reconozcan este alzamiento en Occidente Dolina es un programa de esta revolución de Tianjin prácticamente lo único que habla es de estas reformas que estos tipos aplican porque es lo más divertido de nuestros ojos ok ah no sé para mí todo esto ya viene siendo divertidísimo esto de que se juntan dos chinos con un pedazo de panfleto de esos que le dieron uno de estos grupos que te dan panfleto te dan panfleto en la calle leyeron más o menos interpretaron más o menos concluyeron que ellos tenían propósito divino y de ahí salieron a conquistar un país entero haciendo un estado confesional fascista totalitario me parece extremadamente interesante es más o menos lo mismo que yo fuera del examen del CFA y lo perdiera de vuelta me deprimiera mal en el avión me agarran los Hare Krishna en el aeropuerto me hago un panfleto un panfleto de una religión soy el Buda y de repente así haga pum y me quede con Uruguay el sur de Brasil y todo haga la nueva banda federal Hare Krishna si ahí está y pelees con unos palos pelees con un rastrillo claro es así o sea es que me agarran de Uruguay el sur de Brasil hago toda la liga federal de vuelta un delirio mío artiguista que soy hermano de Artigas y de Hare Krishna delirio artiguista es así pum yo me parece todo muy divertido realmente me parece todo muy divertido entonces ¿qué hicieron los Tianjin? perdón los Taiping Taiping era la capital Tianjin primero no va a haber diferencias entre etnias ni géneros excepto que seas manchu ahí como sos el demonio este ahí manchuastes esos son mis chistes de papá manchuastes eras manchu este como disculpa que también da este desvío por caminos más sordios pero ¿sabemos cómo mataban a toda esta gente a mano? cuando entraban sí los mataban a mano los tiraban después contrataban gente y contrataban no los iban sacando todos los cuerpos horrible era una especie de limpieza étnica como entraban a las ciudades del sur y había pocos manchúes usualmente estaban en puestos oficiales o cosas así entonces eran grupos militares o sea mataban era más fácil porque también iban a pelear hasta el final me explico siempre iban a morir como en combate después más adelante en el 60 cuando toman la ciudad los dejan huir está bueno está pero por acá limpieza étnica bueno lo de los sexos de igualdad los sexos era muy importante ahora las mujeres eran iguales en derechos a los hombres podían dar exámenes para puestos y el atado de pies estaba prohibido esa práctica china donde le apretaban los pies a las niñas para que tuvieran pies pequeños y deformes porque era sensual en china mujeres con pies deformes era un horror es como ah vamos a verla a sufrir que lindo que lindo es una de esas terrible prácticas yo creo que es el yo creo que el objetivo de eso es que no pueda escapar no puede escapar no puede trabajar en los campos está en la casa se mueve les divertía cómo se movía puede ser un equivalente claro occidente encontró alternativas mejores pero es el equivalente a los vestidos súper complejos y súper grandes y súper difíciles de manejar que las mujeres tienen que usar cómo te mueves con esos vestidos siglo XIX principio siglo XIX cómo te mueves con eso los chinos hacían eso cómo escapás con eso cómo ejercés algún tipo de poder con eso no tenés forma tenés usar pantalones no hay forma también tiene que lo de atar ese vendado de pies que es a práctica horrible es muy Han lo toman los manchúes ellos tienen una etnia que son los Haka son más bien pobres entonces como las mujeres tienen que trabajar en el campo no tienen los pies atados no es menor tampoco es un detalle menor sí liberan a las mujeres pero ellos viven en una sociedad ellos que son minoría Haka donde las mujeres tienen que trabajar los campos tienen que hacer tareas no puede existir esta cosa claro no tenés el lujo de tener a la mitad de tu fuerza de trabajo en menos de la mitad porque en esta época era súper común matar igual a las niñas que nacían era lo más común porque no podían dar el examen porque eran un clavo tenías que dar el dote eran un clavo decías no las mataban qué desastre entonces por eso por eso era muy común también ejércitos tan grandes porque había un montón de hombres que no se podían casar no tenían ningún prospector entraban al ejército y los trataban horribles y los ricos podían tener encima concubinas había una relación ahí poblacional que es nefasta ahora las mujeres eran iguales a los hombres en derechos pero tenían que estar totalmente separadas en todos lados podían pelear en el ejército en divisiones separadas tenían que ir a partes de la iglesia separadas a rezar y tenían que estar en camas separadas inclusive dentro del matrimonio no podían dormir en la misma cama separadas pero igual ese eslogan nefasto tenían que ir a separación absoluta entre hombres y mujeres en la vida diaria por más que fueran iguales a los derechos es más Hong Shikwang le escribe en ese momento a que es el presidente de los Estados Unidos hablando muy bien de los Estados Unidos y cómo había logrado tanta igualdad entre hombres y mujeres en su nación no me acuerdo del nombre era un acto inútil el presidente totalmente olvidable de los Estados Unidos Chester Arthur no era esos que son todos horribles antes de la guerra civil viste que después de Andrew Jackson a Lincoln era bueno James T. Polk James Polk es el único más o menos hace algo no pero James T. Polk es importante hasta cuatro años le ganan una guerra a México toma no sé qué o sea decís ah mirá este tipo era uno de estos totalmente inoperantes este la cola del caballo del gorrito que era esa cosa manchú que le habían impuesto a los Han quedaba prohibido que eso es bien pelotude de los manchúes que hacían que decían ah ahora que conquistamos a los chinos vamos a humillar vamos a hacer que todos los Han tengan que pelarse acá y se ejerden una colita y se ejerden un sombrerito de boludo que es un error nefasto porque si vos sos la minoría tratá de en cierta manera integrarte de estar no genera resentimiento con el 95% de la población porque va a salir mal y sos muy Alejandrito porque aparte que Alejandro lo primero que hace es empezar a adoptar las costumbres de los persis vos decís no como yo te conquisté te voy a humillar entonces ahora tienen que usar no papá cuando te van a dar vuelta te van a lastrar si yo la segunda vez que lo siento en el programa de hoy pero yo sé que la gente se quedó con la idea de que Alejandro a mi me cae el gordo de la saga que hice de Alejandro que es cierto me cae un poco gordo pero yo diría que justamente que las mayores por eso conquistó tanto que las mayores virtudes de Alejandro no son tanto digamos militares sino desde ese tipo de inteligencia hábil y práctica a la hora de instalarse como como regente de una zona bonita es un tipo muy hábil es más los mongoles se adaptaron tanto a China que se convertieron en chinos prácticamente después los canes que venían después no sé qué pero ahí también hay un tema que también es que es lo percibido como como lo lo cheto diría yo acá en río platense o sea lo pijo lo caro lo de clase alta lo de clase alta lo refinado entonces si vos sos un mongol que tenés tu ropa hecha de pieles de rata cocidas vos no querés ser mongol con ropa de piel de rata cocida de un linchera de las estepas vos querés ser como estos tipos vos te querés llamar no sé vos te querés llamar te querés tener un nombre gringo hoy vos no te querés llamar si querés ser creo que eran los yu no te querés los mongoles eran la dinastía yu o sea tomaron nombre no me acuerdo no sinceramente no me acuerdo pero pero vos este o sea si vos querés ser hoy querés ser digamos parecerte al dominante vos no te querés llamar Sebastián Tassila te querés llamar Jonathan no sé Peterson no sé lo mejor que pasa lo más parecido no es eso lo más parecido Sebastián pasó a Steven entonces algún nombre así porque es algo que te querés parecer es algo que es muy natural y mucha gente no te resultará nada ajeno esto que estoy diciendo y esto es lo mismo yo en lugar de ir y poner mi yo qué sé mi idiosincrasia que no la percibo como la más refinada bueno tomo la refinada porque yo me quiero parecer a eso entonces hago un trabajo de cooperación me parece súper lógico me parece súper lógico pero claro evidentemente estos man o sea manchubes no por eso se le cayó todo estos manchubes pensaban que ellos eran los más fenómenos yo creo que Alejandro yo creo que lo mismo creo que Alejandro si bien internamente los macedonios podían creer que no eran los más fenómenos que de hecho creo que lo creían y creo que de hecho por eso Alejandro chocó tanto con su gente por toda esta adoptación de costumbres no tenían esa visión a largo plazo que sí tenía Alejandro y Alejandro no tenía acá te buscó un partido a largo plazo que es yo te voy a seguir a quién tengo que adorar a Serapis sí dale tranqui a quién a este a a Marduk sí dale tranquilo o sea no perdía mucho el sueño me parece que muy despierto en eso pero bueno nada básicamente la importancia de no antagonizar al lugar viste como es el tema la gestión del cambio todo tiene una gestión del cambio vos llegas a un lugar nuevo ya es un trabajo nuevo viste no sé tenés gente algo no sé qué vos no podés venir con ay luego hago mi libro yo hago esto sí no no vas muerto gestión del cambio jefe nuevo librito nuevo gestión del cambio siempre gestión del cambio primero hay que aprender cómo se hacen las cosas primero entender cómo funcionan las cosas y después ves pero primero entender cómo funcionan las cosas y creo que ahí Alejandro anda muy despierto claramente los manchúes no los manchúes no este bueno como era muy cristiano se prohibía toda clase de vicios como cristiano el opio el alcohol el juego las drogas la esclavitud la prostitución la poligami y el concubinato bajo todo pena de muerte por supuesto porque ponele que está la esclavitud yo te la llevo te digo primero la esclavitud parece bien ya mandarte a la guillotina por el concubinato bueno a Rudolf Giuliani le gusta esto Rudolf Giuliani te pone un like tolerancia a eso así empieza primero tenés una concubina después estás prendiendo fuego a un edificio es así así empieza no hay caminos intermedios el tipo que hoy tiene una concubina mañana se está inmolando arriba de una camioneta en un hospital es así es así arrancaste tomando vino sí y al otro día estás robando un banco sin pasos intermedios cambiaron todos los libros para dar exámenes y sacaron los clásicos confucianos para poner la biblia y ahora tenías que recitar cosas de la biblia y te preguntaban qué haría Jesús en vez de que qué haría confucio era todo el antiguo testamento que le gustaba mucho a Hong Xichuan que era más o menos lo que tenía de todo Hong Renggan que después es más moderno dice no capaz tenemos que ver más el nuevo testamento que lo están hablando es todo muy antiguo testamento esto el rey sol volvió adoramos al sol las representaciones y que el calendario tiene que pasar a ser solar en vez de lunar como era en China lo cual es un cambio desde volvés cristiano tenés que adaptar al sol como para mí nunca lo pensás pero la astronomía tiene mucho también abolieron la propiedad privada de la tierra y toda la tierra arable pasó a ser administrada por el gobierno una especie de protocomunismo y promesa electoral que era todos van a tener campos para trabajar o sea por eso hay mucho campesinado corren a todos y empiezan como una redistribución de tierra entre todo lo que hay a todos le va a tocar tierra para trabajar estas reglas claro no se aplicaban para Huang Shichuan ni a otros reyes claro él tenía 88 concubinas bien vi en lugares que decían que tiene 10 y después sube el número a 100 pero también vi que tenía 8 y después fue a 88 y por una cuestión de numerología china este 88 me gusta porque me parece más real la BBC como es la BBC se compromete en 60 eso me parece que es muy la BBC bueno 60 porque te agarra el punto medio y decís me parece el 88 está 88 mujeres 8 mujeres más de las que puedo manejar es mentira yo creo que directamente una ya es difícil eso te iba a decir dos una ya es imposible dos ya sería como yo no puedo recordar 80 nombres o sea creo que estoy borrando gente en Facebook que me agregó no sé por qué si borra alguien de ustedes en Facebook disculpas es porque nada más de Juan Miguel y digo ¿y este quién es? es tal cual imagínate 88 mujeres más no es que las reconozcan porque no tiene muchas características no es que pueda decir yo a un tipo a un tipo que tiene doble vida y tiene dos familias o sea dificilísimo le metes mal yo le meto mal el nombre a un pibe a un hijo le digo ven y José no este es Juan uy no tengo otro yo a ese tipo le diría tranquilamente sin conocer si tú hubieras utilizado tu talento de otra forma más enfocada tú hoy podrías ser tranquilamente presidente de una compañía porque para tener dos familias y pilotearla la verdad familias paralelas esas que tienen mintiendo viste estando un día en la casa de uno en la casa de otro el arena es como más fácil porque están todas ahí en el arena el arena es más fácil este igual el fuerte de estos tipos no era la administración que pasa un rol secundario ellos estaban para la guerra porque eran después de todo un país teocrático y militarista alta moral tropas fanáticas que empezaron armados no mal armados pero de a poco fueron mejorando hicieron un ejército que tuvo a los chin corriendo durante años este aunque la ambición de tomar territorio es así después fue una de las causas de su derrota no eran no eran muy buenos estrategas en esto y la segunda causa de su derrota sin duda fueron los conflictos internos uno pensaría que una teocracia militarista con bases confucianas sería muy jerárquica pero no no al final no los cuales no llevan el incidente de Tianjin ok que nos lo vas a contar que nos lo vas a contar es un incidente importantísimo el asunto viene que Zhang Zhukqing que era ese tipo capaz y ganador rey del este estaban valentonados porque era uno de los favoritos su reino iba a durar 10.000 años 4.000 años más que el otro no es menor y luego la muerte del rey del sur Feng Yu Chang y la del oeste Xiao Xiaowui él como que era mucho más poderoso porque ya no quedan veteranos por eso le tienen que dar el rey del ala allí como para tratar de compensar y acá aparece el rey del norte Wei Changhui y Qin Ringgan que lo traigo porque no va a importar mucho pero es uno que sube uno de los generales Zhang empieza a mantener relaciones tensas con todos los otros reyes manda azotar a Wei el rey del norte por una ofensa lo cual es menor y como es de lo más poderoso por estar en el este que son las ciudades costeras también en una región mucho más rica tiene un ejército enorme y es muy fiel a él es un tipo popular era lo que yo decía porque te acordás que agarraba cosas al Kung Fu este no venía a restaurar todo tenía su apoyo popular entonces aunque debajo de Hong en momentos hay momentos que les da ordenes a Hong porque claro dicen no provienen de mí vienen del santo padre un clavo porque si le das el poder de hablar con Dios y él habla con Dios y dice el santo padre me dijo que teníamos que hacer línea directa claro yo también hablo con el santo padre después yo tengo que entrar en trance a ver si te dijo no el santo padre y justo este es muy poderoso creas como una relación porque Hong en sí no tiene ningún poder real en esta estructura es la cabeza religiosa es el papa de este pero no es un rey en la capital en Nianjing se pudre todo porque que pasa en estas tomas místicas que él tenía se conectaba con Dios a veces le entraba a Dios padre y salía a azotar a Hong le daba como el latigazo porque dice no tengo adentro no que es una excusa de pegarle a alguien Hong se le mete adentro el Espíritu Santo que en una tradición china es como el santo viento por leer al señor del viento cosa de chino entonces él a veces era tomado por el Espíritu Santo pero a él se le metía al Dios salía y decía no hay que castigarte Hong y lo daba al latigazo entonces se complica y Shang le pregunta a Hong si el reino de sus hijos también va a durar diez mil años uy se le complica porque no le habían dado diez mil años a los hijos porque a los hijos de los otros le habían dado diez mil años entonces todo medio raro entonces Hong le dice si tus hijos también van a durar un reino de diez mil años entonces Dios dice bueno me voy tranquilo al cielo como que se va y deja Shang solo y dice ah está está qué pasó qué pasó esto no cuenta Dolina no esto no cuenta Dolina es muy divertido el programa de Dolina no está en el programa de Dolina no está bueno como este no está bueno como este bueno Dolina tiene diez minutos tiene diez minutos ese es un problema no este entonces todos los reyes vuelven a sus provincias no a sus reinos y Hong que no masca a vidrio manda a llamar a Wei Changhui a Shida Kai y a Chiringang y les dice vuelvan cuando este no esté claro acá de esto tenemos que arreglar entonces vuelve primero Chiringang y Wei con tropas y dice no esperemos a que venga Xi esto lo tenemos que liquidar ahora vamos todos a buscar a Chang y lo matamos entonces lo van a buscar lo matan a él a la familia seguidores que tenía pum matan a Chang pero Chang es muy popular no? no le vemos esto que es popular entonces Hong dice ay como Ching y Wei mataron a Chang vamos a castigar a esos dos reyes Ching y Wei en un espectáculo público donde les pegan con el látigo porque al chino le gusta esto igual que en esa época le encantaban los espectáculos de castigo público todo esto que está describido es todo muy Star Wars en el sentido de que como que todo está al lado de todo o sea son tres reyes tienen que estar cada uno igual pero los van a lograr juntar todos juntos para darles un castigo público y después los van a soltar los van a matar de vuelta claro porque estaban en la ciudad porque recién habían matado estaban en Nanjing justo habían matado Nanjing en la capital los juntan en la capital que es Nanjing pero en realidad es toda una trampa porque ¿qué pasó? dice entre los que van a ver el azote están todos los seguidores y los generales escondidos en la ciudad y toda la gente que apoya a Chang se fueron a ver todos los azotes y cuando van a ver dicen no, trampa y mataron a todos les hicieron una boda roja hicieron la red wedding mataron a todo el que fue vos estabas ahí fuiste a vender pop me decías voy a hacer unos pesos ahí vendiendo en los azotes la ligaste mataron a todos esa guinadita esa guinadita a todos haciendo una especie de noche de los cuchillos largos pero más cristiana y menos nazi Shida Kai llega después y tiene un enfrentamiento con Wei y otra vez Wei tiene mil años más de reino que Shida Kai y dice con razón me voy dos meses matan a un rey a todas las familias miles de seguidores y exterminan a todos los que están viendo el castigo se pasaron porque hay un límite claramente hay un límite entre genocidios y homicidios que uno puede tolerar y la razón por la cual echaron a Hydra de los nazis pensé que alguien en los nazis dijo no, esta gente de Hydra está muy complicada y la echaron hay un límite en el homicidio y te digo cuál es el límite del homicidio cuando empezás a hablar que te puede tocar a vos entonces decís no, acá se fueron de mambo porque mañana me la dan a mí entonces con la duda allí que tampoco baja vidrio se va de la ciudad obvio con su guardia se va de la ciudad a su reino y Wei y Chi Ringan dicen ya está vamos a matar allí van a la casa matan a los que encuentran a la familia pero las familias ya son grandes las concubinas todos matan pero no lo encuentran a él que se fue al reino de Lala juntada a sus tropas este Xi vuelve a su reino y vuelve con 100.000 hombres a reclamar por la cabeza de Wei y de Qin acá Wei que era medio jefe manda a Qin a interceptar el ejército de Xi y está pensando una manera de arrestar a Hong Xie Kuan que quede media prolija porque no tomar medio como el poder acá funcionan otra vez los espías de Hong de Hong Xie Kuan y dice no, vamos acá y usando la intriga y los asesinatos que le salía mejor hace que subas las palas o sea su orden maten a Wei y después engaña a Qin diciendo no, mirá parece que infiltrarse se junta con Qin y también mata a Qin mata a los dos reyes que quedaban los del norte y este otro deja Xi que no tiene nada que ver y después de todo tiene un ejército de 100.000 tropas pero dice no, esto los reyes no está caminando no está caminando entonces Shita que no había hecho nada era también súper capaz excelente militar tenía apoyo popular y dice ¿sabes qué? yo te voy a dar a cargo de los ejércitos bien porque además decías que tenía una extracción militar más tradicional tenía una extracción era el poeta era poeta que vos decís no tiene nada que ver pero en esa época ser poeta y ser soldado parece que eran excelente combinación si eras un en general poeta eras entonces buen soldado lo hace claro lo hace jefe de los militares y dice no, ahora vamos a empezar a dar principados y empieza a crear príncipes y acá es donde cae este van a caer esta gente nueva entonces dice bueno la administración va a recaer sobre Hong este perdona de manera póstuma a Yang Xi 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 pero perdona a Yang al primero que habían matado y dice bueno este rey ascendió al cielo bien es un muy romano también murió pero ahora está entre los dios ahora es un dios está bien y está perdonado lo mataron lo mataron mal lo mataron mal le dan un peor póstumo acá es donde entra Hong Rengang que lo hace una especie de primer ministro el príncipe Gong que le dice no, encargate vos la administración que a mí me sale hablar con mis 88 concubinas que imaginate le tiene que ir a avisar de toda esta traición de Anshin a sus 88 concubinas a cada una complica eso si porque cuando llegas a la cuarta dice así ya me enteré me contó wey lo que pasó no cuentes nada dice por favor no digas nada no digas nada porque ahora tengo 87 mujeres más a decirle que quiero que se enteren por mí quiero que se enteren por mí claro complicado acá es donde Hong Rengang como una especie de primer ministro quiere traer cosas como el tren la minería modernizar el país el nuevo testamento ¿no? y en el año 59 él hace una mejor gestión gubernamental y toman ciudades como Hangzhou y Changzhou en otras ciudades menores se siguen expandiendo se siguen expandiendo este eso hace claro vamos a ver lo que pasa el ordenamiento interno del país se destruye porque estos tipos están peleando esta especie de guerra viste por una pelea del poder interno cuando están peleando una guerra contra los Qin y perder a todos los reyes se están peleando por no están veando la gran imagen y también tiene que estar tiene que estar hablando del mal estado de China en este momento que aprovechando todos estos conflictos internos no hayan podido aprovechar y cortar con toda la pavada habla del mal estado de China habla de lo mal que estaba en esta gente también te habla de la poca capacidad de hombre de estado que es esta gente ¿de dónde sale? porque el más avanzado de estos era Wei que era un maestro de la logística pero tenía una casa de empeño sí, claro el otro había perdido el examen 3D claro ojo que el examen es dificilísimo no, no, ya sé pero los dos más populares claro los dos más populares murieron los que tenían los delirios místicos carismáticos murieron y los tipos capaces militares a veces empiezan en conflicto bueno es Xi y sigue peleando y el otro claro era tan capaz que se iba a quedar con todo y lo mataron antes hubo dos campañas porque también quiero hablar de la parte militar porque es medio fracaso dos campañas una en el 53 con muy poco éxito donde quisieron avanzar hasta Beijing pero no se pudieron abrir paso y ir tomando ciudades como que lo religioso más al norte más en Loján no pega agarra en el sur pero no tanto en el norte y no puede ni tomar ciudades ni territorio y luego una campaña contra el este que sobre la costa que fue muchísimo más efectiva porque se hicieron de todo un reino del este entonces desde un punto de vista estratégico no tenés porque haber jugado mil juegos estratégicos saber mucho para darte cuenta que hubiera sido mucho mejor consolidar todo el sur en una nación y después que te vengan a sacar que mandarte campañas chifladas tratando de tomar Rayshin un ejército de granjero no funciona bien podían haberse quedado con todo el sur consolidarse seguir repartiendo reino pero no el otro gigante para afuera aparte de estas campañas que fueron al principio en el 53 en el 54 que fue que no pudieron seguir avanzando fue intentar tomar Shanghai que no sería tanto un problema sino porque ¿quién estaba en Shanghai? ¿quién estaba en Shanghai? en Shanghai estaban los europeos porque ya pasó la guerra del opio ya se habían metido los europeos es más en el 60 va a terminar la segunda guerra del opio donde se quedan casi toda Shanghai los europeos ya pueden hacer en Shanghai están los europeos no es menor entonces quieren pelear y dicen no vamos a tomar solo la parte china pero ¿cuál está sitiando la ciudad? van a sitiar Shanghai dos años esta gente son dos años que te están sitiando la ciudad te están cañonando cambia un poco además tenés a todo el ejército empantanado en la toma de Shanghai en un sitio y los sitios vos sabés que son terribles también para el sitiador si si son definitivamente vos decís todo este ejército en vez de tomar Shanghai que es una ciudad en la costa que tienen los europeos que no están manejando bien podrías consolidar tú podrías asegurar pero no quieren tomar Shanghai estas cosas son muy poco estratégicas por el nombre quiero Shanghai o sea está bien gente impulsada por un fervor como dije religioso sublime religioso mítico tan fuerte es evidente que la visión estratégica no va a ser lo que va a brindar no claro entonces los extranjeros son un ejército mercenario que se va a llamar el ejército siempre victorioso es un nombre complicado porque la verdad de cumplir con esa expectativa te está poniendo un objetivo muy alto podría ponerlo yo entiendo que es un punto de vista de branding por el ejército a veces victorioso no queda mucho pero le puedes poner yo que sé casi infalible le puedes buscar la vuelta pero siempre victorioso es un nombre bien chino es un nombre bien chino también y es un ejemplo que en occidente se menciona mucho por Charles George Gordon que es el que lo comanda que es el chino Gordon es el que comanda este ejército juntan también unos mercenarios americanos que matan a un francés que también lo matan va a ver mucho si ven de este conflicto la visión occidental que en realidad pusieron 800 mercenarios sí pelearon súper bien porque eran mercenarios tenían armas lo que quieras sabemos la eficiencia de los mercenarios de esta época contra ejércitos de granjero fundamentalistas pero no es tan importante como Zheng Wofang que es una figura china histórica interesantísima un chino que va a ser desfenestrado después como un traidor a la raza pero es un caballero confuciano súper conservador hizo lo que pudo con lo que tenía y hasta fue empujado en un momento para un golpe de estado y poner una dinastía Han pero vos sos el mejor general de todos tenés el ejército todos te son fiel la gente te quiere te respetan adentro de la corte sacá patadas a estos tipos vos me decís caballero confuciano vos me decís caballero europeo y yo me imagino la figura del caballero con la armadura las cruces en el pecho arriba de un caballo escudo lanza esa imagen que uno tiene tan medieval me decís un caballero confuciano y me imagino la repete al mismo caballero pero me da una lanza el toca aparece con muchos libros aparece con muchos sombritos burócratas me imagino una regulación es muy así muy arriba del caballo me da una lanza eso mi arma es este libro de comercio exterior y te lo tiro por la cabeza me imagino eso en el final fantasy viste esos final fantasy que hay algunos que tienen jobs en vez de que casi tienen jobs y te metan el job que quieras tenías no sé bueno el final fantasy te tenía el matemático por ejemplo no sé qué es el matemático y el matemático y agarraba un libro y hacía como números y te reventaba con el número te hacía una ecuación del caos yo te hago una ecuación del caos te destruye no crees que tenía alguna habilidad dentro del juego porque me puedo imaginar no él es el arborista entonces claro peleás re mal pero te hace pociones y cura claro bueno te inventa ese tipo de jobs en el final fantasy y está el caballero confusión me encantaría está el caballero cebolla que nunca entendí que es un caballero cebolla nunca entendí que es un caballero cebolla salvo en el caso del monstruo que te expliqué bien clarito que lo que hacía era contrabandear cebolla en ese caso no entiendo clarito no sé que es un caballero cebolla entonces yo lo bueno podés poner el ninja que mira el hogar con el gato ese es otro 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 clarito que es un ninja que sabe perfectamente cuando es la hora del día porque mira un gato y tenés que tener el caballero confuciano que si el matemático te revienta haciendo ecuaciones de un libro el caballero confuciano te tira por la cabeza un reglamento de ordenamiento territorial una cosa así toca pum te cobra impuestos este es el sistema esa cañita con impuestos tomá acá tenés el funcionamiento interno de los horarios de los canales usted acá no cruza porque tiene planas 8 horas claro y te revienta con eso te corta el acceso a un puente eso para mí sería un poder es muy buen poder te corta el acceso a un puente en vez de revientar el puente te corta el acceso a un horario no te deja pasar ese es el caballero confuciano me gustó mucho ese personaje me lo estoy imaginando es más en esta época China es un es un desorden y acá es donde muere el emperador Xiang Feng en lo que después vendría a ser la restauración Tong Xi Tong Xi que es donde aparece el momento la emperatriz viuda Xi Xi muere el emperador queda ella Tong Xi es menor manda este lo que quiero decir es que este tipo está entre los que empujas en Wu Fang la restauración Tong Xi este tipo pasa a ser el segundo más importante de China solo atrás de el emperador que en realidad el emperador como era menor hablaba la emperatriz Xi Xi que era la concubina Xi o sea la consorte Xi era se convirtió en emperatriz permíteme episodio 28 de la cantulia pueden ir a buscarlo episodio 28 lo pueden ir a buscar por si quieren había una mujer llamada la consorte Xi muy hábil que era concubina del emperador una de las tantas concubinas y se maneja para quedar como emperatriz cuidando al hijo que era uno de los hijos que había y pa pero igual Zeng Wofang figura súper importante se podría haber quedado con el gobierno lo hubieran aplaudido los Han y considerando su habilidad militar podría haber pacificado toda el área sin mayores problemas pero era de los viejos la lealtad primero el orden la estructura primero me toca este rol vamos a hacer una reforma pero siguiendo lo que no quería poner una dinastina nueva esto es como te digo interesante y me encanta porque las figuras históricas muchas veces más cuando son complejas se ven siempre simples o monocromáticas y los chinos vos decís ah pararon contra los ingleses la segunda guerra del opio Zigi era una mala gobernante Zeng Wofang es el primer señor de la guerra es como se lo define es el primer señor de la guerra después cuando China se separa en estados por Zeng Wofang pero esto pasa igual que en Matabelolandia con Lovengula viste que decía a veces que los entornos te superan que tan mala era Zigi para ser una mujer que tenía un país que se le había hecho en el sur rebeliones que son los que siguen hasta ahora que son los uigures que ahora están todos en campo de concentración por eso en China por eso más la guerra del opio más las potencias occidentales más Rusia que está entrando por el norte administrar un país atrasado cuando no te quieren a vos porque complicado estás en situaciones viste como decís te superan te superan hay que estar ahí también tan así era la situación terrible de China que en el 61 los ingleses hacían algo que no iban a hacer que habían decidido que era no meterse en esto porque era una guerra civil lo mismo que hicieron con los americanos decimos a los americanos cuando mandó un representante la confederación del sur no los reconocen ok y no se meten es una guerra civil la arregla dentro de ustedes en China hicieron lo mismo pero en el 61 por más que Hong Rangan en todo momento hace contactos porque Hong Rangan admira al occidente y quiere traer mucho de ese occidente es mucho más abierto a las ideas dice yo soy cristiano yo soy abierto yo quiero la minería yo le quiero dar a ustedes permiso para que explote es mucho más abierto no le dan atención y apoyan los ingleses a los chin que es tremendo esto es la guerra de Crimea cuando los franceses y los ingleses salen a ayudar a los otomanos y ves al hombre enfermo de Europa en Asia el hombre enfermo es China y a los ingleses ¿sabes qué? prefiero el gobierno débil y corrupto que por lo menos te pague y respeta los tratados que a estos herejes que a estos herejes porque los ingleses detestaban a estos Taiping porque la visión inglesa y la de Occidente en todo momento pasa por lo religioso no aceptan un cristianismo chino no lo pueden aceptar son herejes no prefiero a estos Taiping no les voy a dar nada porque son unos ridículos creen que son hijos de Cristo y toda la crítica si ustedes ven inglesa es esa es la religión en todo momento es la religión no es ni sus ideas no está tiene que haber una visión condescendiente de cómo Jesús le va a hablar al chinito este tiene que estar esa visión si vienen estos tipos y no me importa que me pidan que me hablan para el ferrocarril y los puertos y todo y que entremos no yo prefiero mantener a estos chin con un gobierno que medio esté ahí peleando y yo irle comiendo pedazos que de repente aceptar un gobierno fuerte porque esto se te ponía y te hacían todo un estado del sur de China un estado que hablara cantonés hubo un estado llueve después pero perfectamente el sur de China es otra parte bastante separada del norte tenés hasta fronteras naturales con los ríos o sea es acá aparece por ejemplo el príncipe Gong famoso príncipe que come galletitas el príncipe Gong te acordás episodio 28 episodio 28 aparece de vuelta también en los tratados injustos y aparece de vuelta bueno este el príncipe Gong le escribe a los americanos dice a ver si los ayuda no sé qué dice porque eran pueblos parecidos después de todos yo también tengo una revuelta con los estados sureños que me sé que independizar estamos en la misma muchachos Gong le escribe le escribe a Lincoln le dice estamos en la misma ustedes tienen ahí a la naval parada tienen ayúdame este Zeng Wofang no quiere ayuda ni mercenarios pero es obligado a colaborar con los extranjeros que él no quiere él quiere ganar con tropas chinas probablemente le llueve conoce conoce el pasado y sabe que eso de pedir que las potencias vengan intervenir a los países no pidas nunca que las potencias intervengan Zeng Wofang dice no porque dice porque Zeng Wofang dice no tengo nada para ganar porque si van y ganan los mercenarios ganan los occidentales y se me quedan y si van y pierden los mercenarios yo perdí en el ejército y perdí contra ellos que perdieron las tropas y contra el ojo del otro no me sirve que me traigan estos mercenarios mala idea el tema del mercenario mala idea pero tal los fuerzan usa el apoyo entonces inglés naval porque los ingleses en su principio solo tropas mercenarias igual que los americanos y los franceses si hacen un apoyo naval con el apoyo naval por el río Yangtze hacen pelota porque no hay fortificación que te banque o sea estamos otra vez de vuelta la naval Taiping no es nada y cualquier defensa que puedan armar frente a los cañones o a los barcos europeos no es nada más que tenían ahí todo el ejército ya estaba parada toda la flota ahí no tenían que moverla a ningún lado pero también Zeng Wofang lo quiero traer porque es una figura muy defenestrada hasta ahora tiene problemas depende de donde lo hagas por una visión muy racial porque este tipo perdió con los manchúes y mató este Han arma otro ejército un segundo ejército de reclutas campesinos que es algo un pesado que para mí lo pone por encima cualquier señor de la guerra que él ya tiene su ejército financiado en su provincia desde Yunnan creo que es desde la provincia de Yunnan que es la misma que es de Mao Mao en un principio habla muy bien de este tipo después no pero este tipo tiene capacidad de levantar voluntarios y armar otro ejército y para mí esto es mucho más importante que 700 masoneros occidentales sin duda este ejército después se va a cambiar va a tener un nombre que va a ser el ejército Yang va a estar en esa provincia va a pelear y después cuando lo desarmen esta gente se va a pasar a otra revuelta también para tratar de tener un espacio en lo que sería el oeste de China es el problema también de armar estos ejércitos después que los tenés a todos entrenados funcionando más o menos bien armados es el típico problema de movilizar un ejército después que está armado decís cómo lo paro mucho más cuando no es un gobierno si querés centralizado que se abriera al Chin se abría en el momento por una cuestión racial o ideológica pero después que quedan dicen bueno consigamos una independencia para nuestro territorio de acá todo es caída libre con una figura capaz en el comando de los Chin con apoyo extranjero con una unidad quebrada interna porque ya son estos príncipes y luego un malgasto innecesario de recursos en estas campañas así que hay todo Shida Kai se rinde en Sichuan en el 63 y es cortado en pedacitos literalmente literalmente te van cortando a pedacitos para la gente que no sabe consiste en lo siguiente te agarran te ponen por ahí en algún lado y te hacen mil cortes te van sacando pedazos de cacho de carne y te van haciendo tajos de una manera quirúrgica o sea que te pueden hacer mil cortes sin que te mueran exacto y te morís con el mil más o menos te morís con el mil es muy a poco es una cosa muy lenta el chino es muy creativo es un espanto la muerte de los mil cortes es terrible terrible espanto donde empieza a faltar la comida los suministros no se acuerdan que Wey era el que se encargaba de la logística pero ya está cayendo todo esto está colapsando Hong usa sus poderes para bendecir la comida ahí vale el doble seguro te alimenta el doble vale el doble es como una habilidad sí en el Final Fantasy vale el doble la comida el sitio continúa y al final las tropas imperiales entran y siguiendo la tradición impuesta por esta guerra total liberan una ciudad que es decir matan a todos en la ciudad ahora eres libre eres libre todos muertos que lindo es como yo que es el mismo tipo de mecanismo pero infinitamente más terrible que yo siempre por ejemplo cuando a uno de mis gatos lo tengo que encerrar en algún lado a veces me digo bueno ahora vamos al cuarto divertido donde vamos a pasar una tarde fantástica en la zona de la diversión y claro es un clavo remachado en realidad que es zona de la diversión te estoy dejando encerrado es muy chino eso porque es zona de la diversión que consiste estar encerrado en un cuarto 20 horas es muy chino es muy chino y su Feng Shui de ataque a diccionario sí sí el cuarto de la diversión es otra forma de hacer una penitencia estar 8 horas y estar en un cuarto porque se portó mal igual entonces cuando entran encuentran que Hong había muerto por envenenamiento días antes dejando claro que había perdido el favor del cielo para bendecir comida clarísimo muchos dicen que se suicidó por envenenamiento pero estuvo enfermo 20 días antes se envenenó pero estuvo enfermo 20 días antes o fue muy mal poniéndose el medicamento perdón el medicamento no el veneno y duró 20 días o comió fruta comida en mal estado y se enfermó me suena más eso que un intento de autoeliminación fallado igual si no te dijiste envenenado lo primero que pensé es lo que dice se suicidó antes y hay muchísima gente que dice se suicidó yo traigo esto a todo numeroso porque justo antes había bendecido la comida y dice no yo tengo poderes esta comida yo voy a ser como Jesús porque yo soy hermano de Jesús si voy a asegurar los panes estos panes yo los voy a hacer durar pero te saco pescado no hay problema yo te multiplico los pescados ¿qué pasó? intoxicación con pescado nada básicamente simplemente que nada me sonaba me sonaba bastante plausible te dicen los mil cortes si me veneno claro pero no descartes que en un contexto así hay un corte de la cadena de frío el que ese pescado que tenía que haber sido conmigo recién cortado nada agarró un poquito de calor de más y se acabó Zenguo Fan hizo verificar la muerte obvio porque no querés sumar no problema confirmarlo bien hace autopsia lo crema y lo disparan desde un cañón dice que no quiere nada este tipo porque claro tiene esa cosa tipo Bin Laden no tenés que quedarte con el cadáver de Bin Laden por la duda tengas la prueba genética tirarlo al mes y no aparece no sabes dónde está no encuentras nada porque si tenés uno es un problema si lo enterrás podés crear un mirá este Ali no sé qué tiene una reparación chita sunita hace mil años Ali lo mismo cortarlo y repartirlo por todas las partes del reino viste pero es peligroso lo repartirlo porque después te encuentran una especie de conjuro viste que si te juntan las partes y revive dice no separan el corazón de un lado el brazo del otro pues lo juntan todos y revive viste o no o si no también te lo pueden usar para viste te lo pueden usar para hacer es bien de serie es bien de serie no ponen el corazón lo juntan en un lugar y revive si lo ponen en su sarcófago pero también puede ser artefactos distintos para gente que puede luchar por el control de los sarcófagos en esta gente en estas religiones no me sorprendiría que dijeran lo juntan y o los revive o toman poder yo controlo es como la mano de Bekna el ojo de Bekna de un John Sandrama yo controlo el ojo de Bekna yo tengo las manas de Perón y puedo robar todos y bueno y ahí empiezan a pelear los señores de la guerra por poderes diferentes puede ser no Zenguo Fang muy bien lo cremó le disparó un cañón no lo encuentra nunca más chao le andé a encontrar la mano de Bekna igual él ya no era rey había dedicado a favor de su hijo Hong Tian Gufui ¿cuántos miles de años le dio? no tenía 15 años y no duró ni unos meses en el puesto pero también esta vez no se dice son duraciones hitlerianas es eso cuidado con el que viene diciendo que va a durar mil años porque es inversamente proporcionar la cantidad de ceros inversamente proporcionar la cantidad de ceros cuanto más ceros menos dura cortísimo bueno muchos ejércitos retrocedieron y se rearmaron pero claro como fuerzas étnicas o menores que continúan en revueltas en el sur ya no existe una idea centralizada del reino celestial como una capital en Nanjing pero sigue como una especie de revueltas contra la dinastía Qing o sea no tenemos ya un país con reinos con organización pero muchos ejércitos se arman los persiguen porque claro venían atrás los Qing y venían matando a todo el mundo y todo el que viene encontrando lo vienen matando esto va a ser así así que el país cayó Tianjin Taipung cayó pero las muertes siguieron porque hubo otras rebeliones todo alrededor lo cual trajo aún más bajas no solo militares ni civiles porque la guerra en este caso fue total ya esta guerra era total y la estrategia normal era quemar cosechas para negar recursos ambos bandos se lo hacían porque se morían todos de hambre y la limpieza étnica tanto los Qing como los Taiping llevaban censos muy prolijos bien de burocrata entonces sabemos esos números son bastante fiables y se calculan de 20 a 30 millones de personas que murieron en el conflicto esto es una bestialidad yo voy por lo bajo los 20 millones porque seguramente hay millones de desplazados que no te van a aparecer en los censos no los registras como muertos pero se fueron cuando estás así te dicen no vienen los Qing matando y del otro lado a los fundamentalistas tecnocráticos que te vienen a sacar el opio y el alcohol y las mujeres y vos decís no me voy me voy pero es tremendo por eso te digo solo algunas muertes pueden ser contadas los Qing destruyeron todos los que pudieron de los Taiping para que no volvieran ni esta religión ni este grupo por eso no hay el retrato de muchos líderes es más vos buscas y cuando ves retratos son o imágenes de alguna película o imágenes de juegos tipo dibujos pero bien de videogame que seguramente aparece en algún juego de celular para chinos lo sacan es bien el portrait que tenés en un juego de chino celular porque no dejaron mucho porque por las connotaciones religiosas comunistas y separatistas durante años esto es un tema jodido porque no es menor durante 14 años hubo una revuelta en China con un hijo cristiano de Dios que se llevó más muertos que la primera guerra mundial es una época oscura de China pero también tiene un peso tremendo capaz que no lo conocemos pero en 5.000 años de historia en China seguramente hay momentos más oscuros pero el tamaño de muertes y la dimensión es enorme es enorme y a veces lo ignoramos pero sí los Estados Unidos tuvieron una guerra civil y todos lo sabemos y pelearon 6 años acá también se quiso separar el sur siguiendo a un mesías cristiano que se quedó con todas las provincias del sur y se murieron 20 millones de personas entre hambre sí mucha limpieza étnica mucho civil esos cortes genocidas complicadísimos claro era muy común que los Qin entraran y lo que hacían era mataban a todos los que hablaban dialecto era sencillo si hablabas un dialecto estabas una minoría estabas una minoría seguramente estabas con los Taiping te mataban el estilo masacre del Perejil masacre del Perejil exactamente todos hablan chino todos son chinos pero vos que dialecto hablas claro hablaban dialecto pum estos los mataban y entraban así y los otros entraban en el 60 cuando empiezan a tomar ciudades dejan salir a los manchubes y dejan huir a la gente pero si no antes entraban y todos los que estudian en la administración mataban a todos entonces fue una de genocidio limpiezas étnicas y abrió una generalizada y duró 14 años 14 años y no se conoce poco como para que como para que Europa esta es la época de la carga del hombre blanco como para que Europa tampoco también no creyera eso porque mal que bien dirían bueno mirá lo que es esto es un cabo esto es un cabo acá estaba implotando China yo puedo venir y poner orden acá estamos hablando que China ha caído en China hace 400 años estaban los Ming claro ahí no pero 20 años después tenés a Cecil Rhodes como estábamos hablando en el programa pasado en la universidad de Oxford escuchando esos discursos entonces vos ves leíste los diarios leíste todo eso y como no vas a pensar ah no el mundo se beneficiaría de que nosotros impusieramos unos años antes vos tenías a los japoneses que se unificaron cuando ves la invasión de la península de Corea y todos los Ming que movilizan millones de tropas vos decís esos números son increíbles jamás los hubiera podido manejar Europa mover millones de tropas por todo el territorio chino mandarlos a pelear a Corea la guerra en el mar la del almirante en China estoy hablando de ese momento cuando se unifican todos poderes en Goku, Shida y claro si vos se agarrás ese momento y hubiera que hay un europeo ahí es una oportunidad acá estamos en una China que está colapsando que tiene el Islam de un lado que está colapsando los rusos que tienen ambiciones imperiales por el norte que te quiero ver peleando con los rusos en esos lugares fríos todo un sur que se está dando vuelta un gobierno que ven ilegítimo lo Han porque es extranjero una incapacidad claro está colapsando por todos lados bueno y ahí tenemos la caricatura aquella que fue creo que la que pusimos en el programa de la segunda guerra del opio de la torta china repartiendosela que es una caricatura muy famosa ojo en esa caricatura también está el japonés mirando para atrás porque el japonés también aprovecha este es el momento pero de vuelta tenemos que recordar que cuando hablamos de China hablamos de digamos de una civilización que tiene el mismo peso histórico o el mismo peso en longevidad de años que puede ser un antiguo Egipto es ese grado de magnitud que estamos hablando para China esto es solo una anomalía es horrible es la época de los tratados injustos es ese siglo que la pasamos es horrible en siglos de historia es una anomalía o sea no descuentes a China porque claro es una anomalía en 100 años te dicen sabes que en el 2200 van a estar fuerte además China como te cae te puede pegar esos cambios tremendos que te dice bueno hay que hacer un gran salto adelante el gran salto adelante fracasó como idea comunista de vamos a poner horno de acero en las esquinas pésima idea pero donde te lo agarra alguien más capaz un economista más capaz alguien diga no también tenemos que trabajar en el acero pero no vamos a hacer esta cosa maoísta de los hornos vamos a hacer una una metalúrgica de verdad vamos a hacer y te pega uno de estos saltos a 100 años que se te reconstruye todo lo estamos viendo ahora lo estamos viendo ahora mao te dice no vamos a hacer la revolución cultural y sale horrible porque no sé tenías lentes y te no a vos tenés lentes ah vení que te rompa piña viste no pero después te agarra un chino más vivo que diga no usted que tiene lentes salga a universidades extranjeras a educarse como médico y vuelva a enseñar que en dos generaciones sacamos los mejores médicos del mundo y los chinos pueden empezar en dos generaciones para adelante los tiempos chinos son otros los tiempos chinos son otros o sea es lo que tiene China nunca nunca cuenten a China en el gran macro esquema de las cosas nunca cuenten a China cuando digo macro digo macro realmente macro macro siglos en cientos de años cuando Margaret Thatcher firmó ahí con este el acuerdo por Hong Kong en el 79 creo que fue y dije no pero en el 89 Margaret Thatcher y dije esto pasa como en 50 a los chinos le devuelvo todo yo en el 99 capaz que ni estoy vivo ¿quién estaba en el 99? Tony Blair en el 99 entregaron no sé qué que firmaron para el 2017 no pasa nada no pasa nada es un ratito es un ratito para cuando los chinos se queden con todo Hong Kong totalmente que creo que sean en el 2029 no vamos a decir en el 2029 o en el 2039 capaz que desaparece el dólar Hong Kong y en el 2039 se quedan con todo no va a quedar Tony Blair no va a quedar Tacho no va a quedar nadie de esa época vivo nadie nadie y los chinos llegaron con Hong Kong de a poquilla es así chinito clese chinito clese claro esta vida y por eso traigo esta guerra que es súper interesante es enorme es muy desconocida y tiene pila de connotaciones que ahora en China siguen existiendo hay poca información porque en China ven esto como súper reciente lo ven como reciente y China tiene riesgos separatistas ahora ven una separación escuchaba un historiador que decía ¿por qué en Estados Unidos hay tantos libros de la guerra civil pero tan pocos en China? y dice bueno nadie tiene miedo que vuelva a pasar la guerra civil en Estados Unidos capaz que dos o tres es ridículo pero no más en China el gobierno tiene miedo a los separatistas por eso están en estas provincias con los campos de concentración metiendo a los musulmanes diciéndole una y otra vez el libro rojo de Mao ok y son no sé creo que son como 40 millones de personas los tipos cerraron todo un Perú o sea un lugar del tamaño de Perú que los cortaron de la internet del mundo de todo y está no están haciendo un genocidio me parece pero están los campos de concentración salen las fotos de los satélites trabajo muy interesante porque tienen un miedo a estos musulmanes tienen un miedo a que Tíbet mañana con alguna boludez venga un Dalai Lama nuevo y tienen un miedo tienen un miedo porque como en la plaza Tiananmen a los tipos les pasó no les pasó hace tanto para ellos 30 años en la plaza Tiananmen no es nada hace cuánto casi les implota al partido comunista cuando muere Mao o sea y hace cuánto ganaron la guerra civil del 54 o sea Maracaná para el uruguayo es más viejo que para el chino la guerra civil entonces en la proporción de tiempo si al uruguayo le importa Maracaná imaginate con cómo ve el chino comunista en ese momento la guerra civil que todavía no terminó hay otro país que llamaba República de China que está Taiwán que está ahí que está armado o sea esto no terminó China tiene un medio gran sigue esta historia sigue esta historia sigue y vos sabés que me da mucha curiosidad que obviamente entiendo que lo es pero que en esta época ¿no? ¿qué habrá dicho el Papa de todo esto? ¿sabés que lo del Papa? no busqué porque no había católicos acá eran todos evangelistas y la pelea no no la idea de ellos todos los que estaban en China predicando eran evangelistas eran de la Roma anglosajones y había bautistas americanos mira había unos americanos eran bautistas de este nuevo renacimiento bautista que había en Estados Unidos en esta época y después si no eran todos ingleses eran todos evangelistas este así que no sé qué visión tiene después lo puedo lo puedo buscar porque es un tema interesante nunca es todo todo traducido del inglés este pero qué qué interesante porque nosotros ahora nos creemos que vivimos en un mundo yo qué sé yo vuelvo a decirlo nos creemos que vivimos en un mundo súper secular súper racional nos creímos yo lo creo con genuinidad pero le bajo un par de escalones de magnitud a lo que solemos creer normalmente que como que la razón iba a resolver todos nuestros problemas que la iluminación pasaba por la razón porque es eso no sé Buda decía que pasaba por otro lado pero nosotros en Occidente hemos determinado que la iluminación pasa por llegar a la razón y cómo descontamos lo sublime y nunca hay que descontar lo sublime siempre está ahí siempre está ahí a la vuelta de la esquina y va a encontrar razones muy fáciles es muy fácil encontrar razones y de repente la persona más racional del mundo me dice no no porque esto de la religión ya está ya fue siglo XXI ya fue pero acto seguido dos minutos después me dice no porque sabés que estoy comiendo huevos orgánicos porque los huevos orgánicos sabés que me limpian el organismo de otra forma estoy a dieta detox y bueno francamente yo sé que caen los detox mucha gente le debe estar como trispando un poco los nervios pero para mí juegan los sublime porque es una dieta detox estoy en una dieta detox ¿qué es en esencia? es yo siento que hay algo que estoy tóxico por el café por la borra del café por el smog hay algo que me que no lo siento no puedo demostrar que respirar este aire me tapa o que la comida chatarra pero yo tomo ese jugo de apio no sé qué y voy al baño y hago una caca maravillosa me siento libre hay algo en la cosa detox es el poder de los sublime entonces está ahí nunca lo descuenten nunca lo descuenten porque mañana vuelve bueno si no no están lejos de vuelta a la segunda guerra muy bien sí, está ahí el movimiento en el nazi hay mucho ahora hay momentos te puede pasar en Filipinas ahora vienen en Filipinas unas bombas ahora mataron no sé cuántas personas mataron y cientos de heridos en unas pusieron unas bombas en un montón creo que fue en una catedral o en varias catedrales sí me explico de iglesia estamos hablando ahora Filipinas no es tan lejos no es tan lejos bueno nada eso bueno es un tema me parece interesante desconocido enorme súper loco con un personaje un total world vamos a ver un total world va a haber un total world de Three Kingdoms sí está por salir que me parece interesante para aprender para jugar con y dicen que está muy bien desde el punto de vista de diplomacia intriga que a veces es un poquito donde el total world siempre falla pero yo creo que el total world van a dejar y el chino viste que es muy de jugarse a los Sun Tzu en los movimientos militares en esta época pero también eso de traición te juntaste para hablar venía a hablar ah los voy a latigar y pum los mataste tenés esas invitaciones viste que son que eso es muy esa intriga bueno se va contame pasamos a la fuente pasamos a la fuente voy con la base Wikipedia que la uso siempre como un orden cronológico BBC One The Taiping Rebellion en el podcast In Our Time ah In Our Time muy buen podcast Melvin Bragg estuvimos hablando de él hace poco por otro contexto en la época sí Autumn in the Heavenly Kingdom China and the West and the epic story of the Taiping Civil War de Stephen Errol Platt que tiene charlas en YouTube hay es tan escondido esto que si algo hay más cosas a veces uno encuentra como en YouTube que en Wikipedia o en libros porque en YouTube por lo menos uno ve chinos que hacen canales de historia y hablan de la historia de China es más uno lo que otra vez es The Deadly Rebellion in the World de Taiping Rebellion que es de un canal llamado The History of China que arrancaron que claro que fuente es un canal de YouTube yo entiendo que no es una fuente formal bueno pero a veces veo en estas cosas gente formal que suben contenido que es primera yo sin miedo te puedo decir Crash Course ellos ponen la fuente History of China yo quiero decir si citan fuentes el tema es para mi el tema siempre es el tema de citados si citan fuentes si no es alguien o sea cuando no sé cuál es la fuente bueno no sabemos si es una charla de Copetino o si es este no pero hay muchas charlas por ejemplo yo cité una charla si veo otras que son charlas por ejemplo en acá el National Committee of United States China Relationship en ese subor que están las cosas y digo bueno si esto es un comité nacional de relaciones yo te digo si les puedo creer les puedo creer una charla si llevan a un tipo a dar una charla les creo y después el que me encanta es TaipingRebellion.com TaipingRebellion.com o sea como volvemos a esa vieja esa vieja visión de los 90 donde todo tiene que tener su página web es de la también te la voy a mostrar si te la voy a mostrar te la voy a mostrar porque cuando la veo vas a decir es todo lo que me imaginaba de la página me imagino una página Geocities me imagino vamos a hacerlo porque vamos a hacer se lo voy a mostrar ah es lo que me imaginaba es lo que te imaginaba si si a la gente que esta le digo que es fantástica es tal cual una de esas páginas de los 90 es tal cual una de esas páginas tipo Taiping Christianity ¿ves? Space Jam las doctrinas Taiping viste con sus dibujitos pero fue contigo que conversamos que parece que hicieron la página de Space Jam 2 la hicieron como la de Space Jam 1 creo que lo comentamos pero bueno muy bien Seba fantástico entonces bueno creo que si entonces has terminado con tu tema si hemos conversado todo lo que tenemos que usar creo que tal vez es momento de pasar a una pausa vamos a una pausa Ciudadano Mipel es un podcast de juegos de mesa donde repasamos novedades y clásicos hablamos de autores y sus juegos comentamos tipos de juegos y mecánicas y sobre todo trazamos nuestro programa albado jajaja puedes escucharnos en iVoox y en iTunes Música 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 Y volvemos a la pausa con Rumbo a la cancha que puedo sacudir pero tengo miedo de sacudir el micrófono pondría algo acá esto es opcional ¿Qué es Rumbo a la cancha? se lo contan bien Rumbo a la cancha es la sección donde hablamos de nosotros mismos y hablamos de los escuchas y la gente que nos quiere nuestros amigos y nuestros amigos también amigos que no nos escuchan también hablamos es una manera de traer amigos y no nos escuchan es decir ah yo hablo de vos pero no me escuchan que no te escuchan yo soy medio manchú medio manchú no soy medio medio taipín de eso ahora si yo si mi amigo no lo escucha ya no lo escucha no no si 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 yo voy a preguntar vos no me escuchas mi familia no me escucha no yo no me hablo con nadie que lo escucha nadie mi familia no me escucha tengo amigos que no me escucha de ex mi madre mi padre me he separado porque no estoy mintiendo estoy mintiendo por las dudas acabo que me diga bueno listo Seba te voy a contar cosas que me interesan mucho el rumbo a la cancha que de vuelta nunca suena decir como dijiste al pasar que es una sección totalmente opcional o sea ustedes venían escuchando hasta acá les interesaba escuchar la Reveión Taiping perfecto ya escucharon no vamos a hablar más de la Reveión Taiping no vamos a hablar de nada más interesante todo lo demás es pura exclusivamente esto es indulgencia egoísta de la peor especie si fuéramos Taiping no lo podríamos hacer no lo podríamos hacer salvo que tuviéramos algún título como príncipe claro exacto porque ahí podés estás habilitado para hacer todo el tipo de indulgencias eso es bien también de nueva religión que dice no celibato absoluto pero menos yo eso es muy muy de secta muy de secta el documental de el documental de Goyo el documental de Goyo interesante muy interesante muy interesante en fin no me importa bueno esta es la sección es la sección es la sección es la sección pero no me importa quiero arrancar contándoles que visiten lo que es este proyecto fantástico de nuestro amigo Caravantes que se llama La Ilustrubia es un proyecto donde recordamos lo mejor del mundo de este programa lleno de detalles muy divertidos todos agregan una gran dimensión a las escenas que venimos contando desde hace tiempo con un resalte de esos grandes momentos que nos voy a hablar de todos como ese momento por ejemplo le ponen a castigar a los trabajos este este es el hijo este es el hijo de Caravantes él es un artista espectacular la idea es toda de él nosotros simplemente nada lo estamos acompañando nada más lo estamos acompañando porque es toda iniciativa de él toda idea de él este hacia él para él todos los aplausos vayan visítenlo lo pueden encontrar en la dirección corta lo pueden encontrar en pinterest.com barra tortulia podcast o lo pueden encontrar en bit.ly barra ilustrulia por la medida por la medida es una página de SMACK GIMS que no lo repetimos porque es como es un nombre de los noventa es como imposible de que alguien entienda como yo SMACK GIMS en los noventa ponían eso SMACK GIVES altavista eran nombres largos ahora cambiaron ahora vos decís no agarra algo corto como grinder y ponele grinder porque grinder ya está listo todos sin vocales hay que sacarle la vocale ahora pasamos al nombre corto Airbnb se va a llamar listo o poner una R o una tablet con onda podría ser tablet como Razer 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 una R al final y que no tenga boca esa es la clave de R esa tendencia está hace muchos años en algún momento yo pensé que se iba a terminar yo pensé que se iba a terminar yo pensé que se iba a terminar fue cuando creo que salió cuando estaba Tumble Tumble y te acordás el virus aquel que era con feature mode yo pensé que era pero pero nada yo que se quedo bueno nada quería decirles que les quiero agradecer muchísimo a toda la gente en los comentarios nos ha llegado muchos comentarios con mejoras con sugerencias muchas ideas de cambio especialmente porque bueno vamos a decirlo también es el audio un desastre un par de desastre esperemos que este salga mejor el video el video no fue un desastre pero fue mejorable digamos y bueno nada muchos comentarios muchos comentarios a respecto muchos comentarios de mejora muchos comentarios de sorpresa porque ya la gente está acostumbrada a cierta calidad de audio pero especialmente quiero agradecer a cani rasta y west one que analizaron diagnosticaron nuestra situación con muchísimas precisiones nos tiraron grandes ideas de mejora pero muchas vamos a trabajar las cámaras no van a ser así para siempre vamos a poder mejorar vamos a pasar a dos cámaras de vuelta pero mejor el tema más complicado que nos acordó muy bien fue lo de iluminación carísima la iluminación este y lo del audio lo vamos a solucionar también ahora cambiamos posición del micrófono cuando funciona así espero que sea mucho mejor no sé también por qué salió así me parece que era el cuarto en esta estructura arrinconados es mejor bien este y la pila de ropa no te olvides de la pila de ropa que también fue muy comentada no acá está más lindo acá tenemos adornitos no acá parece que estamos en un bar como decir que también estamos en un bar la gente nos cree un mozo dos cafés bueno listo bien entonces les quería pedir les quería agradecer a todos en realidad por la paciencia tenemos claro que las condiciones en este momento no son las mejores pero vean lo positivo el dinero que han puesto en todos estos años en este programa también va a rescate del audio de este programa así que muy pronto va a haber grandes novedades que espero mejoren las condiciones en las cuales estamos grabando y yo lo decía lo dije al principio pero capaz que no se notó tanto pero era un poco la intención este que es un proceso de reaprendizaje es un proceso de reaprendizaje porque estamos arrancando de vuelta tenemos mucha experiencia pero no lo habíamos hecho nunca esto así juntos mano a mano entonces entonces nada es un proceso de reaprendizaje y bueno tenemos que aprender a manejarnos de vuelta con un montón de cosas lo vamos a hacer es como que encontramos nuestro texto y decimos si nos quedamos en la misma vamos a seguir haciendo el mismo podcast siempre igual y va a salir con una calidad espectacular siempre igual tú te viniste de Panamá exclusivamente para grabar este podcast es la única razón que tenía ahora estoy lamentando el frío este que pasa era una sensación rara vos saliste a la calle que es eso que es esto siento que millones de cuchillas me atacan el cuerpo no lo que lo siento es en los pies parece tonto pero los dedos de los pies como uno tiene frío en los pies bien bueno quiero comenzar contándoles este nos pueden encontrar en facebook facebook.com barra tortulia podcast nos pueden encontrar ahí ahí tenemos conversaciones muy interesantes con la gente bueno no tenemos nada muy destacado en facebook en este momento porque nada no hubo post con el programa de la semana porque básicamente el programa de la semana no no el programa de la quincena perdón no fue difundido en redes justamente por el audio que tuvo entonces por la calidad de audio entonces no tengo comentarios grandes desde facebook pero lo que sí le quiero mandar un saludo grande a Jonah Hex que nos escribe desde México nos pidió un saludo y nos dio palabras muy amables para nosotros así que le quiero mandar un saludo grande a Jonah Hex asumo que no es el verdadero Jonah Hex asumo que es un segundo ánimo pero quién sabe son todos los Jonah Hex falsos digo es un personaje de ficción son todos falsos gracias son todos falsos es el gran problema de Harry Potter ya dicen que Harry Potter ahora Dumbledore y viste tuvieron sexo todos pueden haber tenido sexo entre todos es un personaje de ficción claro no te cambia nada claro o sea mañana Kajor Luka dice si no todos tuvieron sexo claro con C-3PO que te cambia nada no estamos hablando de vento ¿quién es Grindelwald? es Johnny Depp ¿no? es Johnny Depp ¿no? no sé pero cómo no sé yo no vi las 9 las películas yo tengo que haberme dado cuenta ahí fue cuando empecé a poner viejo cuando me perdí el tema de Harry Potter no lo entiendo pero bueno nada bueno y después quiero mandar un saludo a Jeff Ganey que desde Tijuana nos dice saludos tortulianos desde Tijuana son muy adictivos también en este mensaje bueno después ¿qué más tenemos? tenemos nuestro sitio oficial que es tortulapodicas.wordpress.com que nos resistimos a comprar el dominio nos resistimos a tener dominio propio porque nos gusta que haya Wordpress nos gusta nuestros orígenes humildes nuestros orígenes humildes entonces seguimos ahí nuestro mal audio si nuestro mal audio exacto por eso volvemos ganando el mal audio con un programa bueno lo hacemos por nostalgia no por incapacidad es nostalgia es nostalgia y ahí tengo un mensaje de Sebastián que nos dice hola tortulios no sos tu es otro Sebastián qué bueno hola tortulios qué bien que regresaron soy un fanático de su programa encuentro que soy un excelente dúo los escucho desde hace 6 meses y no he parado hasta terminar los capítulos a mí este tipo de mensajes me preocupan mucho te voy a explicar por qué porque tengo muchos mensajes que dicen los escucho ahora los descubrí ahora los escucho hace 6 meses pero nuestro número de escuchas más o menos se mantiene constante entonces hay que decir que echamos gente a la misma velocidad que entra gente nueva que vienen escuchan un montón de programas y dicen hasta acá llegué me voy claro qué manto eso es el binge watching pero para el podcast escuchas un montón de podcast y decís ya está ahora lo sigo más espero hasta la próxima temporada y cuando termine la escucho toda junta bueno entonces dice los escucho hace 6 meses y no he parado hasta tener todos los capítulos fue bastante extraño verlos directamente y espero poder acostumbrarme no me lo imaginaba físicamente así pero podría ser peor Seba podría ser peor si si mi madre de haber dicho lo mismo cuando me vio a alguien podría haber sido peor podría haber sido peor podría haber sido peor sí estoy seguro que sí los felicito por apostar a nuevos proyectos gracias gracias es el espíritu que queríamos muchos comentarios de que la gente no nos imaginaba así es el comentario más frecuente sos más flaco y más alto de lo que pensaba y a vos te vas a decir sí seguramente se imaginaban una mezcla de nosotros dos seguramente seguramente pero bueno nada dice soy médico nefrólogo y dedicado a la investigación y las veces que han hablado de temas médicos lo han hecho maravilloso lo que me hace pensar que son bastante preparados y muy inteligentes además divertidos sigan así si necesitan asesoría o ayudan en algún tema médico les puedo ayudar vamos arriba tortulios Sebastián Cabrera MD PhD la mierda con todo nos tiró todo el bagaje todo ingeniero Diego Solar PNP CSM nos tiró todo el bagaje por supuesto que no voy a decir PNP CSM no se compara ni de viejo con PNP si no gracias Sebastián y más con eso con medicina ¿no? porque tiene un doctorado en medicina que también es una cosa porque no soy doctorado en ciencias sociales no él es médico y después yo no si algún día queremos hablar de riñones te vamos a estar contando el plato sin duda gracias por tu mensaje y bueno me pone muy contento que nos diga que a mi pocas cosas me emocionan más como los elogos cuando la gente nos dice que 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 se nota que el programa estaba que estaba bien investigado la verdad porque me pone mucha 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 si pues yo no sé nada muchos temas por ejemplo pueden ser las drogas pero digo voy a investigar no voy a decir cosas que estén mal me puedo equivocar con los nombres puedo pronunciar mal lo mismo en los chinos pero yo me voy a forzar por escuchar chino diciendo esta palabra hay una cosa que digamos en valor facial es muy fácil de confundir que es que algo sea divertido y que sea serio y no es lo mismo entonces a veces la gente nos ve que nosotros tenemos un espíritu un poco irreverente para tratar algunos temas etc entonces hay gente que de repente piensa ah estos no son serios y no es lo mismo definitivamente no yo creo que hacemos un gran esfuerzo por ser muy serios somos divertidos somos irreverentes somos las bocos es lo puesto que muchos informativos que aparecen así sean como el ambiente serio hay gente detrás que están hablando y después dicen no porque puede haber sido que el fortnite haya empujado están haciendo un video de fortnite y dicen como que juegan ahí está achatada boludo tenia controles claves encima tenia el dual shock anterior porque tenia los shows pero ese es un control dual shock 2 matar 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 eso no es serio eso no es serio tiene una patina en serio pero no es serio porque tengan trajes estén en la tele no es serio por ejemplo un error que jamas se nos hubiera pasado a nosotros dos dual shock 2 jamas nos hubiéramos equivocado en el control de una consola como jamas nos hubiéramos encontrado geográficamente en un lugar nunca me pasó ayer mismo que tuve una llamada en conferencia con una persona que trabajó por primera vez que no me conocía y se empezaba a reír la persona y decía pero que es esto dice dice como riéndose en un espíritu dice Diego no es serio como riéndose yo soy muy serio yo hago las cosas divertidas y trato de crear un ambiente divertido y un ambiente agradable y no es lo mismo pero soy muy serio pero nada es algo que a valor facial a veces es fácil me confundo porque a valor facial como decís en una primera imagen decís la forma es lo que pesa decís no mirá lo que está en el fondo claro pero me alegro que se note me alegro que se note estamos bien de foco seo yo tengo un vistazo lamentable perfecto bueno dos demás por notar en iVox iVox es nuestra plataforma de podcasting favorita grandes amigos nuestros los queremos muchísimo nos encanta lo que hacen y por eso estamos ahí estamos ahí felices y ahí Steven nos dice lo siguiente que es el mensaje de Steven buenas chicos buen retorno les dejo algo de la historia de las galletitas rodesias porque la verdad que si hablamos de las galletitas rodesias fue las galletitas rodesias la galletitas rodesias son en honor al país este porque yo dije ¿por qué van a ser si no? obviamente y aunque no sean en honor tenés el nombre del país para mí es una vieja que se llamaba Rodesia y le ponían Rodesia porque tiene el H en el medio bueno no le termino vamos a seguir adelante dice posiblemente no exista para el paladar de los consumidores argentinos golosinas clásicas tan populares como la tita y la rodesia a través de los años ambas han ganado el cariño y simpatía a un pueblo entero pero la desconocida historia detrás de estas golosinas revela oscuros entramados de infidelidades asesinatos y envidios fresca dice la tita fue creada por Edelmiro Carlos Rodesia en 1949 y la rodesia nació posteriormente cuando la fábrica ya estaba en manos de Terrabusi claro porque es una historia complicadísima deben haber cooperado para hay muerte hay disparos hay gente asesinada yo te estoy hablando en serio como que una mafia de las galletitas que luchaba por el control de las galletitas en Argentina te estoy hablando en serio te digo de vuelta tengo de vuelta te digo de vuelta porque si hay un país capaz de inventar una mafia de las cosas más triviales es Argentina vos vas a Argentina y tendrás que ir a mafias de los panchos tendrás que ir a mafias de no sé de los pequeños bonos de los pequeños bonos pero a los pequeños coches me lo imagino pero no me imagino una mafia de los panchos bueno hay una mafia de los panchos bueno hay una mafia de los panchos Continúa la historia, y tengo un problema porque el iPad me acaba de trancar, ahí está, bien, dice, y la Rodecia nació posteriormente cuando fabricó esta hermana de Terrabuzzi, Rodecia fue un joven empresario, pionero en la industria alimenticia argentina hacia finales de los años 40, nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, en 1895, en el medio carro fue a la escuela prima de Buenos Aires, por eso debió alejarse de sus padres y hermanos y hospedarse en casa de su abuela, pero cerca de 1943 retoma, retorna a Lobos Natal, donde conoce una vida, quien dos años después sería su mujer, Lidia Martínez de Terrabuzzi, muy buen programa, saludos de Maldonado. La historia la podemos buscar, está, yo si mal no recuerdo, el que lo terminan matando es a él, al amigo Carlos, lo terminan matando a Tilos, si mal no recuerdo, porque los cuñones eran Terrabuzzi, y este loco tenía otra fábrica de galletitas, entonces después se terminan unificando, no recuerdo muy bien cómo está la historia, sinceramente, es muy sórdida, y al tipo le roban la receta para hacer la Rodecia, el tipo ya había inventado la golosina, pero cuando sale con ese nombre, ya el char no estaba más, creo que ya estaba muerto. Pero yo lo que digo es esto, Rodecia, ¿cuándo escuchaste ese apellido? Yo no lo escuché en ningún lado, busqué, hice mi mejor esfuerzo por buscar en Google gente de apellido Rodecia, y solo encontraste ese libro. No tengo evidencia ninguna, obviamente, y lo aclaro antes por las dudas, tiendo a sospechar que es algún tipo de servidor. Para mí este caso no está cerrado. Yo no declaro este caso cerrado. Me encanta la historia, me encanta, me encantó, me pareció re divertida, me pareció súper sordida, uno nunca había pensado que traes algo. El origen de los Terrabuzzi. Hay tanto olvido. Porque además son de todo Terrabuzzi, es una... Sí, sí, es una empresa genial. Así es como lo hacen las multinacionales, a base de mafia. Sí, cuando digo mafia, me aclaro por las dudas, porque puede estar escuchando a alguien que esté vinculado. Cuando digo mafia, no digo mafia literal, con criminalidad, etcétera. No, digo con, digamos, intereses corporativos fuertes que luchaban entre ellos. Sí, a este hombre lo mataron, pero no me queda claro por qué. Porque no me queda claro si era porque era justamente porque había un tema ahí de que era la hermana, la que estaba casada. Entonces, no puede haber un tema ahí de vínculos sentimentales que empresariales, ¿no? Voy a aclararlo por las dudas. Voy a ser cuidadoso con mis palabras. Creo que ya hice la aclaración y lo aclaro. Pero búscanlo, léenlo. Es muy sordia la historia. Pero bueno, básicamente, y te das cuenta que probablemente dentro de 60 años haya unos que estén haciendo un programa y hablando de Ricardo Ford. Ese extrañísimo personaje. Y no van a saber nada si no, porque la va a hacer. No, ese extrañísimo personaje que controlaba los chocolates de Argentina. A ver si, ¿por qué no puede seguir la mafia de la gallerita y de la golosina argentina? Capaz le inocularon los problemas a Ricardo Ford. Pero bueno, nada, lo que quería decir es que para mí el caso no está cerrado. Yo este caso lo daría por cerrado cuando veo, si veo un árbol genealógico de este señor y veo que... Los abuelos también en realidad decían, claro. Claro, exacto. Para mí el caso no está cerrado. A los registros de lobos. Sí, no, no declaro el caso cerrado. Sinceramente no declaro el caso cerrado. Pero además, ¿viste? Te pasa algo que te pasa muy frecuente en internet. Cuando el tema no es un tema que se trate mucho, ¿viste? Que te pasa que todos empiezan a comer de las mismas fuentes. Claro. Es lo que pasaba con la batalla de Garganzebes, que yo... Todos comen. En un momento todos comen de la misma fuente, todos parecidos. Y entonces, claro, encontrás que todos están picando en el mismo lugar. Entonces, ninguno, tipo, va... Ninguno fue a la ciudad de Lobos a ver los registros y tal. Ah, no, porque fulano de tal, claro, porque fulano de tal en realidad era inmigrante y no sé dónde. Y el apellido, en realidad era otro y lo anotaron mal. Dicen, fuente de la nación 2012. Y la fuente de la nación 2012 es este libro galletita. Al final todos van al mismo libro, la historia de la galletita del 82. Está la misma fuente para todos. No te van a ir por contra la gente. Ahora, el YouTube. Y ahora sí somos un YouTube en serio. Tenemos el estilo Joe Rogan donde nos filmamos. Mientras grabamos. Porque a la gente, de alguna forma, le parece interesante eso. Yo te pasó un artículo... Se está haciendo, sí. Y te quería decir que me llamó muchísimo la atención que... El video que hizo él, el programa que hizo con Alex Jones, tiene... En YouTube tiene millones de views. Y yo me pregunto. ¿Quién puede fumarse un podcast de cuatro horas y media como es ese podcast? Yo me lo fumé, lo vi en pedazos de 30 minutos en YouTube. Porque yo no estoy suscrito por cosas. Estoy suscrito por YouTube, pero me queda cómodo. Y lo fui escuchando de a pedazos. Y te digo, lo que Eddie Bravo fuera un tierraplanista que le va a pagar a un tipo para que se pongan un cuete y llegue al final... Me parece fantástico. Me parece fantástico. Te voy a contar mensajes... Tierraplanista me fascina. Te voy a contar mensajes que nos llevan a YouTube. Te voy a contar mensajes que ayer justo leí un chiste de... ¿Vos lo decís al Gato Moncholo? Sí, pero... Y hay un chiste de Gato Moncholo. En Twitter, creo. Y hay un chiste de Gato Moncholo que eran unos que eran terras de churistas. Que decían que la tierra tenía forma de chichulín. Y me pareció muy gracioso. Es muy bueno el Gato Moncholo. El Gato Moncholo siento que es algo que... Tiene huevos... Es que es muy simpático porque siento que es algo que... Si mi video hubiera sido diferente, yo podría estarlo haciendo. ¿Entendés? Pero me voy a dar... Como que no requiere talento. Como que yo podría estar haciendo el Gato Moncholo. Pero estoy haciendo la tortuglia. Entonces me voy a agarrar por otro lado y no te desnudo. Sí, esa cosa que hubiese sido... Ah, yo podría haber hecho... Yo no podría haber sido Jack Kirby o haber sido Kino. No, pero el Gato Moncholo dibujar... Yo podría haber llegado al Gato Moncholo. Si me hubiera sido otro, yo hubiera podido llegar al Gato Moncholo, creo. Como un estándar bajo, ¿viste? Sí, yo no sé. Es un crack, el Gato Moncholo. Es un estándar bajo. A ver, si tuviera otro... Es más bajo de Jack Kirby, claramente. Jack Kirby no te diría que podría ser... Claro, yo jamás podría haber hecho... ¿Cómo se llama? Calvin y Hobbes. ¿Cómo se llama? No, claro. Jamás podría haber sido un historiador. Pero el Gato Moncholo, yo me lo digo y pienso... Yo podría haber hecho el Gato Moncholo. Así que realmente lo siento. Y te digo más Garfield, si fuera yo más cínico también. No te digo haber tenido la visión empresarial de crear esa empresa que se conoce atrás de Garfield. Sí, atrás de Garfield. El Garfield ahora de tres historietas así como... Es lamentable, la verdad. Ojo, hay que ver también cómo fue en el año, no sé, 86 cuando surgió y estaba el dibujo animado. Capaz que ahí rendía un poco más. Pero ahora es lamentable. Están robando la plata. Ese es el estándar al cual yo me estoy enviando. Este, bueno. Me estoy robando otro chiste del Gato Moncholo. No, bueno, el Gato Moncholo. Pero bueno, dale. Vamos arriba. Bien, YouTube. YouTube. Voy a tener los contenidos de YouTube. The Appeal nos dice. Muy bueno. Verlos cara a cara y ver que no son tortugas hace que me sienta más cercano a ustedes. Saludos y abrazo del país de los Social Justice Warriors que lloran por la galleta rodecia. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Sí, capaz que había gente que alejábamos porque pensaban que fuéramos tortugas. Ahora saben que somos seres humanos. Ahora somos, sí, exacto. Bueno, Patricia. Nuestra gran amiga Patricia nos dice. Chicos, excelente. Dicho el léxico políticamente correcto. O celebro o saludo este nuevo formato torturiano. Patricia, muchas gracias. Sabemos que estás siempre ahí. Así que gracias por el mensaje. Lord Mordred nos dice. Mi propósito de escribir este comentario no es otro que derramar el título de productor cum laude tras haber conseguido ya el de productor un realio por la reviva en Apple Podcast. Supongo que el comentario aquí también aumenta mis méritos como productor. Ánimo en la nueva etapa y vamos arriba. Bueno, Lord Mordred, te cuento que no tenemos varios estatus de productor. No tenemos productor de primera y cum laude. Pero sí, comentar en todas las redes es un achievement torturiano. Es un achievement. Estás más cerca de ese achievement torturiano que es comentarnos en todas las redes. Y hay gente que tiene algunas bien complicadas. Ojo, antes vernos en persona a los dos puntos era súper difícil ahora que vivimos en la misma ciudad. Es más fácil. Es una tontería. Sí, claro. Es mucho más fácil. Bien. Después tenemos un mail. Nos llevó un mail. Te cuento que nos llevó un mail. A nuestro correo torturialpodcasts.gmail.com Que solo lo decimos al aire, pero no está puesto en ningún lado. Si lo encuentran es un achievement. No lo encuentran. No, no está. Claro, no está. Pero lo decimos. Sí lo decimos. Nos llevó un mail de Andoni que nos dice Escucho vuestro podcast y me gusta mucho. La mejor manera que una fuente histórica sea fiable Es que la cantidad de información que da Sea tanta que uno pueda juzgar por sí mismo. Eso es lo que hacéis vosotros enhorabuena. Bueno, muchas gracias a Don Doni. Muy abrazo. Gracias por mandarnos ese correo. Y después te cuento que la gente también nos puede encontrar en Twitter. Nos puede encontrar en Twitter. La gente nos ha dejado mensajes. Tenemos un mensaje de uso fallido. Nuestro amigo de uso fallido nos dice Hola. Ah, perdón. Me dije dónde namos en Twitter. En Twitter somos arroba torturialpodcasts. Con todos lados. Ustedes pueden entrar arroba torturialpodcasts. Nos mandan un Twitter. Nos mandan un follow. Pero estamos muy cerca de los 2.000 seguidores. Primero, dos cosas. Estamos muy cerca de los 2.000 seguidores. No sé cuándo nos dan la estrella de influencer. Creo que solo si estamos en Instagram Y vamos a festivales de música Yo creo que sos influencer Si tenés más seguidores en Instagram que en Twitter. Bien. ¿Sabés cuál es la primera sensación de que somos feos? Sí. Que tenemos más seguidores en Twitter que en Instagram. Sí. Es como la primera. O sea, el podcast de mentira tiene más seguidores en Instagram que en Twitter. Porque lo que quiere decir es Estoy para la pinta. Soy lindo. Estoy acá para la pinta. ¿Y tú qué decís? El influencer. ¿Es un animal de Instagram o es un animal de Twitter? También es un animal de Twitter. Pero en Twitter es difícil ser influencer Y lograr este tipo modas o hashtag o challenge. No existe challenges en Twitter. Sí puedes tener un hashtag y mover un hashtag. Pero es poco probable. Nadie vende championes. O quiero decir calzado deportivo en Twitter. Pero sí en Instagram. ¿Vos qué querés tener? ¿Un influencer de hashtags? ¿Vas a ser una marca y le vas a pagar a alguien para que te promocione un diario en Twitter? ¿No? En Instagram sí. Bueno, entonces le digo a toda la gente que estamos muy cerca de los dos mis seguidores. Si nos quieren ayudar somos arroba.toturia.podcast. Y otra cosa interesante de un trend que estoy usando en el frente. Es que estamos viendo a más gente en Twitter en Facebook. Y eso no era así al principio. Y eso costó y cambió. Sí, porque le damos menos pelota capaz en Facebook. Yo te diría que no es el mismo, pero para mí es un tema que está cambiando la matriz demográfica del uso de redes sociales. Tengo la sospecha. Pero no estoy... De vuelta una teoría sin bases. Bueno, vuelvo a los mensajes que llevan. Un soffrayido nos dice Hola, ¿vamos a tener más exploradores o Magallanes fue algo puntual? No, Magallanes fue algo puntual. No va a haber más exploradores. Pero por ahora, terminaron los exploradores. Creo que la historia Magallanes tiene una gradita particular que hacía que era interesante nombrarlo. Pero hay mil historias exploradores interesantes. Tal vez algún día continuemos. Yo tengo muchas ganas de hablar de Henry Morton Stanley. Porque lo considero un gran chanta. Lo considero un gran chanta. Y eso lo hace muy atractivo para este programa. Bueno, después tenemos a Nau que nos dice Quiero hablar sobre Roma. ¿Qué me recomiendan? Y una biografía de César. Un saludo muy grande. Decían así, muchachos. Seba, ¿tú sabes alguna biografía de César de Roma? No, yo no sé. Yo tengo una biografía. Yo de Roma siempre puedo recomendar, para hablar sobre Roma en general, tengo dos libros que puedo recomendar. El primero, el libro de Mike Duncan, ¿no? The Storm for the Storm. Es excelente. Y también podemos recomendar que lo recomiendo siempre a Rubicon, de Tom Holland. Que ahí habla de César. Tiene la vida de César. Tom Holland tiene cosas que yo le cambiaría. Me parece que tiene problemas para construir narrativas. A veces divaga mucho. Es como que es poco preciso. Me parece que le falta efectividad a la hora de marcar los puntos importantes que construyen una narrativa. Es como que de repente empieza a hablar de César y de repente se desvía y te habla, no sé, mucho de ser pescado que se ponía en Marsella. En esa época y después vuelve. Decís, ¿por qué habló del pescado en Marsella? Ya me sacó de la narrativa. Pero es excelente. Recomiendo Rubicon, de Tom Holland, por ejemplo. Y después hay otro libro muy simpático. Seguirá un pantallazo de la historia de Roma. Muy breve, muy humorístico. Un libro que se llama Wrong Inc. Que cuenta la historia de Roma como si fuera una corporación multinacional. Que es fantástico. Lo recomiendo en muy corto. Bueno, después tenemos un mensaje de... Bueno, este me lo voy a saltar porque es muy corto. Tenemos un mensaje de Cherta que nos dice Che, aguanten que no terminé el capítulo anterior. Lo cual demuestra, Seba, que no estuvimos equivocados a ganar la frecuencia. Porque, viste, la gente estaba generando Backlog. Ahora, viste, no tanto. Bueno, bien. Después tenemos un mensaje del hombre, Kitty. Que nos dice, fue muy lindo vernos por YouTube. Espero que por el bien de vuestros cogotes puedan sentarse frente a frente. Todavía no, pero cuando tengamos las Google Maps... No, pero acá estamos mejor porque estamos como en una mesa en un círculo. Estamos mejor, sí. Dice, esta nueva química de trabajo depara buenos agudos. Dice, postdata, mi esposa no tolera sus acentos. Yo tengo el mismo acento. Algo no cuadra. Dice, igual ama sus temas. Este, sí. Vamos a trabajar también esos temas. Pero los acentos son así, es lo que tienen. Es inevitable. Ahí lo único que posee es acostumbrar nuestros oídos. Listo. Javi, nuestro amigo Javi de In The House, nos dice que... ¿Es decir, está alguna ayuda con el tema sonido chifre? ¿Qué dice? Nos dice que... Chiflemos. Mucha gente nos habló del sonido, de video, de edición. Por eso nos sigue mucha gente que tiene conocimiento, verdad, no como nosotros. Mucha de las cosas comentaba, consejos muy buenos. Otros, si ya sabíamos, la limitante decimos, con equipo, con esto lo vamos a arreglar. Y otras, trabajo y práctica, que también, yo, un montón, no es fácil acostumbrarse a esa herramienta. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces te decía que Facu y Ivan Ho, Facu, Ivan Ho y Fakinazo, nos mandan un saludo. Bueno, muchas gracias a ellos. Eso fue otro mensaje de Twitter. Así que rápidamente les voy a contar, además, en qué otras redes nos pueden encontrar. Porque tal vez todo esto no es suficiente. Y viste que nosotros, como somos un programa más tipo el fashion, viste, nosotros nacimos hace cuatro años. No incorporamos eso de, nos pueden encontrar donde sea que encuentren sus podcasts. Viste que ahora todos dicen eso. No, 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 no nos gusta nombrar todos los podcasts. Pero parecemos importante, como si no hubieran aceptado muchos clubes. Claro. Como decir, ¿no? Claro. Entonces, este... En este nos dieron el PhD, en este hicimos nuestro máster. Como si fuera una especie de currículum de lugares. Entonces nos pueden encontrar en el directorio AudioVip. Nos pueden encontrar en el directorio AudioVip de la niña madrillana. Nos pueden encontrar en Spotify. Nos pueden encontrar en Audioboom. Spotify se mueve, sí. Podcastera, sí, se mueve. Nos pueden encontrar en lanuevaradio.net. Nos pueden encontrar en Google Podcast. Y después nos pueden encontrar en toda esa sarta de lugares que nadie nos busca porque nadie usa estas redes. Que son Stitcher, Mixcloud, Podding, Tuning, Spreaker. Tuning se usa, pero no tanto para podcast. Así que no. Spreaker, Playgest.m, Digital Podcast, Overcast, Castbox, Blueberry. Y me dicen que también estamos en una cosa que se llama Podcast Republic. Pero no. Bien por Podcast Republic. Bien por Podcast Republic, valores republicanos. Claro, que sabemos que nosotros somos... Ahora tienes el Podcast Monarchy. Imagínense el Podcast Monarchy, sería muy divertido. Bueno, listo. Y eso es todo. Creo que no tenemos nada más. Nada más. Nos podemos estar despidiendo. Tal vez hasta la quincena que viene. Hasta la quincena que viene. En 15 días nos vemos. Chau. 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 Chau.